Por suerte, el cazador más fuerte del mundo acudió en su ayuda y lo adoptó. Y es que este chico tiene potencial para incluso superarle. El cazador lo entrenó día y noche, hasta que el niño estuvo listo para emprender su propio viaje. Se inscribió en una academia de cazadores para conocer mejor el mundo. Aquí conocerá a varias waifus. Tenemos una waifu nigromante, reina del hielo waifu, waifu de tipo eléctrico, e incluso una waifu forjadora. Si esto ha despertado su interés, vea el vídeo completo. El título del manhwa es el dios de batalla más fuerte de la academia de cazadores. La historia comienza con personas de distintas edades en la calle. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa, confusión y preocupación mientras miraban al cielo. Había un ojo amenazador. Era el ojo de un dragón. Un día, un desastre se abatió sobre la humanidad, junto con un agujero en el cielo. Los monstruos se extendieron por todo el mundo y el pacífico mundo cambió. La ciudad empezó a convertirse en ruinas. Apareció un monstruo que tenía una calavera por cabeza. El monstruo de la calavera miraba a los niños acorralados. La humanidad cayó en la desesperación. Varios de estos monstruos se abalanzaron hacia aquellos niños. Los niños se abrazaron con fuerza mientras anticipaban su final. Se derramó la sangre de los monstruos. Los niños abrieron los ojos llorosos. A pesar de todas esas cosas, no fue el fin de la humanidad. Han surgido cazadores. Son humanos con habilidades especiales. Se convirtieron en la esperanza de la humanidad y sus habilidades eran poderes otorgados a los humanos. Se denominan rasgos. En otro ambiente, alguien hablaba de estos rasgos. Un hombre de barba larga dijo, Es una maldita bendición. Y por eso ocurrió algo inaceptable. Dio un puñetazo en el suelo y gritó que esos no son cazadores de verdad. El niño sentado frente a él permanece imperturbable. El hombre se queja de que los cazadores son unos inútiles últimamente. Mencionó que esos cazadores se vuelven fanfarrones por sus rasgos. Y luego se mueren. El niño que escucha a ese hombre es Shin Yu-sung, un niño de 5 años. También es nuestro protagonista en este manhua. Este abuelo preguntó qué necesitaban los cazadores para sobrevivir. Shin Yu-sung respondió apasionadamente que es la fuerza. Este abuelo musculoso estuvo de acuerdo. Explicó que la fuerza física pura es lo único en lo que puede confiar un cazador. Le dijo a Shin Yu-sung que si es un cazador, debería ser capaz de aplastar a su oponente de un puñetazo, ya sea un villano o un monstruo. El anciano se aclaró la garganta. Y expresó que fue la razón por la que eligió a Yu-sung. Mencionó que es raro ya que la valentía es más importante para los cazadores que cualquier otra cosa. Pero, solo los humanos con cicatrices y miedos pueden convertirse en cazadores fuertes. Mientras emitía un aura que formaba un pequeño orbe con cara, animó a Yu-sung a confiar en él ya que su entrenamiento es diferente. Creó un pequeño Yu-sung hecho de agua en la palma de su mano. Yu-sung estaba asombrado. El anciano le dijo que entrenara su cuerpo con un esfuerzo que le estremeciera los huesos para que su mana también rebosara. Pero hay un problema. Si Yu-sung no puede soportarlo, morirá. El niño se asustó desde que vio que la pequeña figura en la palma de la mano del anciano había muerto. El viejo se rió y le dijo que no es verdad. ¿Y si aguanta su entrenamiento? Entonces prometió que sería el mejor. Yu-sung se emocionó con la pequeña figura que aparecía como un malote. El anciano le dijo que se convertiría en el mejor cazador poseyendo tanto un cuerpo físico fuerte como un gran poder mágico. El anciano palmea el hombro de Yu-sung. Le dijo que no puede creer en sí mismo. Debería creer en él, ya que es el cazador más fuerte que responde al nombre de rey del puño, Yu-wan-hak. Yu-sung estaba enamorado. Yu-sung le preguntó si estaba dispuesto a confiar en su maestro. Él aceptó encantado. Yu-sung estaba orgulloso del aprendiz que había elegido. Ese fue el primer día de entrenamiento. Y en el día 7-11 de entrenamiento, Yu-sung pudo derrotar a un gran monstruo. Entonces solo tenía 7 años. Wan-hak chasqueó la lengua y le contó que su rival, el dios de la espada, fue capaz de matar a dos monstruos de rango a los 7 años. Le dijo que tiene un gran potencial, así que se negó a creer que eso es todo lo que puede hacer. Así que le dijo que entrenara más duro. Yu-sung aceptó. El anciano comprueba sus heridas y le dice que cenarán el monstruo que ha cazado. El 1040 o día de entrenamiento, Yu-sung consigue talar un gran árbol. Entonces tenía 8 años. Estaba eufórico al informar a su amo de que lo había conseguido. Wan-hak dejó escapar un suspiro. Comentó que era muy aburrido. 1785 o día de entrenamiento. Yu-sung se enfrentó a un gran monstruo mantis. Sus puños se envolvieron en un resplandor azul bebé mientras se posicionaba para la batalla al estilo dios. Se movió tan rápido que dejó un rastro de polvo. Luego usó la palma rompepiedras del dragón salvaje. Tenía 10 años. Shin Yu-sung. Wan-hak apareció mientras tiraba de un gran cadáver de monstruo. Comentó que la postura de Yu-sung no es lo suficientemente buena todavía. No podría ser un cazador solo con eso. Yu-sung aceptó felizmente que todavía está lejos de serlo. El 2890 y Yu-ho día de entrenamiento, Shin Yu-sung tenía 13 años. Se enfrenta a su amo. Pero antes de que pudiera reaccionar, su amo ya estaba de cara. Intentó bloquear el puño con sus pequeñas manos. Pero su amo siguió dándole puñetazos mientras se reía a carcajadas. Fue empujado hacia atrás por la fuerza del ataque. Pero cuando el humo se disipó, reveló que está de pie con las manos en la misma posición defensiva. Luego cargó hacia su amo. Su amo estaba a punto de darle otro puñetazo. Pero Yu-sung se apresuró a moverse. Detrás de Wan-hak. Parecía serio. Su maestro se giró inmediatamente para bloquearlo. Su puño fue detenido por él. Sin embargo, se sorprendió. Y eso fue porque Wan-hak lo detuvo con un dedo. Yu-wan-hak comentó que Yu-sung había crecido bastante rápido. Extendió la mano. Y le palmea la cabeza. Le elogió y comentó que su postura había mejorado. Yu-sung se emocionó. Pero su estricto maestro le recordó que el engreimiento está prohibido. Lo intimidó para enfatizar su punto de que hay muchos cazadores fuertes por ahí que son como él. Por lo que no debe bajar la guardia. Yu-sung se dio cuenta de que si bajaba a Mith Musen. Tendrá que enfrentarse a monstruos como su maestro. Eso le dejó con una expresión de estupefacción. Pero ese pensamiento no bastó para detenerle. Apretó el puño mientras recordaba su determinación. Se declaró a sí mismo que se convertiría en el mejor cazador. Tenía una expresión seria. Nuestro maestro de ceremonias declaró entonces que haría todo lo posible. Wan-hak se alegró y le dijo que debía hacerlo para convertirse en el mejor cazador. Han pasado varios días. Desde el primer día de entrenamiento, han llegado al día 4-Quest 4-Botos 21 de entrenamiento. Yu-sung estaba sentado bajo las cascadas. Wan-hak se acercó a él. Wan-hak se detuvo justo delante de Yu-sung. Y luego le dijo a nuestro MC que es una pena, pero hoy es el último día de su formación. Yu-sung se bajó de la cascada. Su cuerpo en forma se nota, ya que solo lleva una toalla alrededor de la cintura. Yu-sung parecía serio. A estas alturas, Yu-sung ya tiene 17 años. Se pone la ropa. Y se ata el pelo. Se pone vendas en los brazos. Wan-hak le dijo que ya habían terminado con los preparativos. Su amo tiene algo para él. Yu-sung lo cogió. Era como un reloj inteligente. Brillaba. Y mostró una pantalla. Daba información sobre la Academia Gaeon. Yu-wan-hak le dijo que ya había enviado la carta de recomendación. Con eso, Yu-sung bajará de la montaña después de 12 años. Yu-sung expresó su más sincero agradecimiento. Este momento marcó la despedida de un maestro y un alumno. Yu-sung bajó la escalera. Es la primera vez que abandona las montañas desde que empezó a TESA entrenarse. Recordó que su maestro le había dicho que hay muchos cazadores en el mundo. Como estas dos chicas en una arena, sus rostros aparecen en una gran pantalla. Una de las chicas tenía el pelo negro y los ojos azules. Mientras que la otra chica tenía el pelo plateado y los ojos rojos. Wan-hak solía decirle a Yu-sung que se encontraría con esos cazadores. La cuenta atrás se convirtió en uno y la lucha había comenzado. Un poderoso ataque destruyó la arena. La escena cambia a un charco en el que se ve el reflejo de un hombre. Yu-sung recuerda que Wan-hak le dijo que viviría muchas experiencias diferentes. Pero incluso entonces, su amo estaba seguro de una cosa. Wan-hak le dijo a Yu-sung que Yu-sung será el mejor entre ellos. Yu-wan-hak estaba muy seguro. Porque después de todo, Shin Yu-sung fue criado por él, el cazador más fuerte del maldito mundo. Yu-sung miró hacia adelante con una sonrisa. Tras el brote, la humanidad se centró en la educación. Se crearon instituciones para formar a los cazadores más fuertes con la ayuda de la mejor educación. Academia de Cazadores. El plan de estudios incluye diversos entrenamientos con armas. Y discusiones sobre los rasgos de los monstruos. Además, algunas estrategias para las mazmorras y comprensión de los rasgos. Yu-sung miró al claro cielo azul. Mientras estudia en la academia, el alumno aprende todo lo que necesita un cazador. Pero, por supuesto, la mejor academia entre todas las academias es la Academia de Togas. Yu-sung se emocionó al ver el lugar que tenía ante sí. Oyó que alguien se reía. El director, Jin Byung-chol, le dio la bienvenida. El director estaba encantado de conocerle. Yu-sung le consideraba un hombre amable. En el despacho del director. Invitaron a Yu-sung a sentarse y le ofrecieron té. El director le confirmó si quería asistir a la Academia de Batas. La verdadera naturaleza de este hombre estaba enmascarada detrás de la cara feliz. Juzgaba a Yu-sung como alguien que parece estúpido, pero lo apreciaba ya que es el aprendiz de Yu Wan-hak. Supuso que Yu-sung debía tener una habilidad asombrosa. Fue a preguntar si Yu-sung es un rango S. Yu-sung le dijo que es F. El director palideció. El director supuso que Yu-sung estaba bromeando, ya que tiene la idea de que el aprendiz de Yu Wan-hak no puede ser de rango F. Entonces preguntó si el rango de Yu-sung es rango A, pero Yu-sung repitió que su rango es F. A continuación, una ventana muestra que está en el rango F. Su rasgo es el enfoque intensificado, que da un efecto que el enfoque se intensifica en función de la cantidad de maná utilizado. El director no podía creerlo. Yu-sung explicó que su maestro le enseñó a no convertirse en un cazador que confía en los rasgos. El director no ocultó su decepción. Se quedó un rato de brazos cruzados. Estaba molesto ya que pensaba que el maldito viejo le iba a ayudar esta vez. Hizo un ruido gorgoteante. Ha dicho que no quiere aumentar el número de rangos F en la academia, pero ya no puede dar marcha atrás. Una promesa es una promesa, pero advirtió a Yu-sung de antemano. Ese Gaon se basa en gran medida en los méritos. Le dijo a Yu-sung que si quería asistir a Gaon, debía demostrar su valía. Aunque sea de rango F. Yu-sung parecía tranquilo. Se hizo un documento oficial con los detalles del examen urgente. Este es el examen de ingreso de nuestro MSI. Ahora están buscando un estudiante que podría probar su habilidad. Los estudiantes lo vieron. Se entusiasmaron con la recompensa, que es de 50 SP, solo por vencer a un rango F, pero teniendo en cuenta que el oponente es el aire del rey del puño, algunos se asustaron. Una persona escuchó esto. Este tipo era pelirrojo y tenía ojos de gato. Les confirmó lo que había oído. Se trata de un estudiante de primer año de la clase D llamado Yu Hajin. Ocupó el puesto 42 de su promoción. Puso su brazo alrededor del hombro del estudiante. Y les dijo que era extraño. Tenía la sensación de que el oponente era un fraude. El estudiante le dio la razón por miedo. Dio instrucciones a ese alumno para que dijera a sus compañeros que se enfrentaría al tipo. Y que si sus compañeros tienen algún problema con eso, que se peleen con él. A continuación, este perdedor abandonó el aula. El estudiante sabía que era una mala situación. Yu Hajin estaba entusiasmado con los 50 XP solo por vencer a un rango F. Supuso que ganaría y pensó que el rey del puño lo aceptaría como aprendiz. La situación le parece increíble. Hasta que chocó accidentalmente con alguien, regañó a la chica para que mirara por donde iba. Pero al ver de quién se trataba, se puso nervioso. Esta persona tenía el pelo blanco como el cristal. Era Adela Hortensia, una gran estudiante de buba de ojos rojos. Es la mejor clasificada de su promoción. Al darse cuenta, Hajin decidió huir de ella. Adela le oyó hablar antes del rey del puño. Era un nombre familiar para ella. Cuando era joven, su abuelo le contaba historias sobre su aliado. Que era el mejor cazador. Y que ese aliado le hacía sentirse valiente y seguro que no hay nada que temer cuando está con él. Su abuelo añadió. Que incluso él, que se enorgullece de ser un genio, perdió al instante ante ese hombre. Le pidió que recordara el orgulloso nombre del mejor cazador de la historia de la humanidad y aliado de su abuelo. Es el rey del puño Yu Wanhak. Adela sintió curiosidad por el aprendiz de esa persona. Parecía Oscar. Si es cierto, ella está segura de que el aprendiz sería capaz de ir a un lugar determinado. En la sala de espera. Yu Sung se había puesto el uniforme. Un estudiante le dijo que le quedaba bien. Le dio las gracias. Se trata de Lee Si-woo, alumno de primer curso de la clase F. Ocupa el puesto 72 de la promoción. Yu Sung estaba contento porque, aparte de que le queda perfecto, puede moverse muy bien con él. Si-woo estaba orgulloso de sí mismo y explicó que ser funcional es importante para los cazadores. Entonces, Si-woo tocó el smartwatch de Yu Sung brillaba en un frío color azul. Lee Si-woo explicó que es una barrera que funciona en caso de emergencia. Garantizaría la seguridad de Yu Sung para que pueda luchar todo lo que quiera. En su cabeza, a Si-woo le preocupa que Yu Ha-jin sea demasiado para la primera batalla. Piensa que Ha-jin es demasiado fuerte para un examen de ingreso, pero se niega a decírselo a Yu Sung ya que no quiere asustarle. Otro alumno les llamó y les dijo que ya era hora. Si-woo le deseó buena suerte a Yu Sung. Yu Sung esperaba con impaciencia el examen de ingreso de la Academia Gaon, que incluso su maestro había reconocido. Declaró que aprobaría pasar a lo que pasara. Hay dos personas en la arena. La locutora es Yuhana, una reportera del canal K que vino allí específicamente por Shin Yu Sung. Yu Sung había captado la atención de todos ya que es el aprendiz del rey del puño. El director está sentado junto a Yuhana y la encuentra ruidosa, pero la tolera por la donación. Presentó al estudiante, del que se rumoreaba que estaba envuelto en un misterio, Shin Yu Sung. A continuación, presentó a la alumna del puesto 42, la locomotora desbocada, Yu Hajin. Yuhana expresó que se sentiría demasiado presionada si tuviera que participar en una batalla que llamara tanto la atención. Con eso, ella tiene curiosidad por saber por qué el estudiante Hajin todavía vino. Empezó a responder. Hajin expresó que se sentía muy presionado. Dijo muchas cosas al azar. Con su larga introducción, algunos estudiantes ya se habían dormido. Tenía curiosidad por saber si su oponente realmente merecía matricularse en la Academia Gaon. El locutor estaba emocionado. Alguien le observaba en la pantalla. La chica que la miraba en la pantalla le dijo que solo estaba allí por el SP. Le preguntó al tipo que tenía detrás si quería apostar por quién iba a ganar. Hajin levantó el puño. Y vittoreó. ¡Vergüenza para nuestra Academia! Yuhana le dio las gracias por la magnífica entrevista. Luego, entrevistó a Yu Sung. Ella le preguntó cómo se sentía acerca de la batalla. Yu Sung respiró hondo. Y con expresión firme, expresó que hará todo lo posible. Hajin comentó que es un inútil. ¿Comienza la cuenta atrás? Hajin le dijo que como rango F debería conocer su lugar. Le dijo que acabaría con él en un segundo. Hajin planeó que una vez terminada la cuenta atrás para empezar, usaría inmediatamente su rasgo. Se ha dado la señal de salida. En ese momento, perdió de vista a Yu Sung. Se sorprendió mucho al encontrarlo casi en su cara. Yu Sung movió el pie. Miró fijamente a Hajin. Hajin se sorprendió. Justo en ese momento, supo que la había cagado. El pie de Yu Sung se encontró con la cara de Hajin. Todos los espectadores quedaron conmocionados. Johanna anunció que Hajin había sido derrotado. Yu Sung rompió la barrera de inmediato y lo noqueó. Nuestro MC no esperaba esta victoria tan fácil. Todavía estaba confundido cuando ya había sido declarado ganador. Junto con el público, una chica con el pelo rosa estaba asombrada. Se sonrojó al no poder creer que Yu Sung realmente ganara la batalla. Unas horas después, Yu Hajin recobró el conocimiento. Pero su cara mostraba que sigue sufriendo. Se quejaba de que le dolía el cuerpo. Cuando recobró la conciencia, se sentó inmediatamente y preguntó dónde estaba. La enfermera le preguntó dónde creía que estaba. Al final, le dijo que está en la enfermería. Le dio un vaso de agua y le pidió que descansara. Hajin la siguió obedientemente. Entonces recordó cómo no pudo ver a Yu Sung. Esa experiencia le hizo pensar que Yu Sung definitivamente no es de rango F. Su cuerpo temblaba mientras imaginaba a Yu Sung en su forma de demonio mirándole. Incluso pensó que Yu Sung es definitivamente de rango S. Mientras tanto, en la oficina del director. El director parecía serio. Yu Sung esperó a que hablara. La expresión intimidatoria se transformó entonces lentamente en una sonrisa. El director felicitó alegremente a Yu Sung por convertirse en alumno de Gaon. Le dijo a Yu Sung que esperaba que aprobara. El director se dio cuenta de que aunque Yu Sung estuviera en el rango F, seguía siendo el aprendiz del rey del puño y con eso no tenía nada de qué preocuparse. Aunque todavía tiene dudas sobre Yu Sung, informó a Yu Sung de que el examen de ingreso es solo el principio. Le dijo que si su objetivo es convertirse en el cazador más fuerte como el rey del puño, hay una cosa que tiene que conseguir. Hay un grupo llamado Siete Números. Los siete rangos que representan a la Academia Gaon. Yu Sung pensó en eso. En la cabeza del director está que nunca antes un rango F se había convertido en uno de los siete números. Yu Sung preguntó al director si era posible que se convirtiera en uno de los siete números. El director respondió que sí. Añadió que el camino para convertirse en uno de los siete números está siempre abierto. Pero el astuto director no dijo que solo siete personas pueden llegar al final de ese camino. La conversación se interrumpe cuando alguien llama a la puerta. El director invitó a la persona a entrar. Le dijo a Yu Sung que como es nuevo, inició la llamada a un amigo por él. Y este amigo no es otro que Lee Si Woo, el mismo chico que conoció antes. Después de eso, caminaron por el pasillo. Todos los estudiantes que vieron a Yu Sung se sonrojaron. Si Woo informó a Yu Sung de que había oído que necesitaba a alguien que le enseñara la Academia. Así que se ofreció voluntario. Yu Sung se lo agradeció. Si Woo se dio cuenta de que nunca mencionó su nombre a Yu Sung. Yu Sung le tendió la mano y se presentó. Le pidió a Yu Sung que le llamara por su nombre de pila. Eso hizo feliz a Yu Sung. Yu Sung estrechó la mano de Si Woo. Si Woo le dijo que estuvo increíble durante el partido, especialmente que ganó contra Yu Hajin. Le sorprendió que Yu Sung derrotara a Hajin nada más empezar el partido. Mientras hablaban, el tiempo en el exterior se volvía sombrío. Si Woo siguió hablando con nuestro MC y comentó que, como era de esperar, el discípulo del rey del puño es diferente. Yu Sung respondió humildemente que aún le quedaba mucho por aprender. Si Woo le animó a no ser tan humilde, ya que él es genial. Durante su conversación, no se dieron cuenta de que los estudiantes del pasillo se alejaban corriendo. Si Woo siguió diciendo que no se habían fijado en la chica. No paraba de cotorrear. Pero se detuvo a media frase cuando ella les dijo que se apartaran. Se vieron relámpagos al otro lado de la ventana y el sonido de los truenos se hizo más fuerte. Tenía un aire diferente a su alrededor. Era como si el autor mostrara que esta zorra de aquí es la villana. Esta chica tiene el pelo oscuro y los ojos verdes y reconoció a Yu Sung y Si Woo. Si Woo se puso nervioso y se disculpó. Le explicó que estaban ocupados hablando. Yu Sung estaba inmovilizado. Así que Si Woo sintió curiosidad. La expresión de la cara de Yu Sung mostraba que está asustado. ¿La chica le preguntó si era un estudiante nuevo? El chico que acompañaba a esta chica preguntó ¿por qué no se hacían a un lado? Este chico alto es la clase S de tercer año, el vicepresidente Lee Hyuk. Es el segundo de su grupo. La chica le dijo a Lee Hyuk que esperara porque el nuevo estudiante parecía sobresaltado. Ella mencionó que lo conoció antes y no tenía ni idea de que volverían a encontrarse allí. Yu Sung era terrible. Mientras tanto, la chica le sonreía. Luego, siguió caminando hacia nuestro MC. La atmósfera a su alrededor se volvió pesada de repente. La misteriosa chica se inclinó más hacia Yu Sung y susurró su nombre. Y luego lo llamó el producto defectuoso de su familia. Los ojos de Yu Sung se abrieron de par en par al oír esa afirmación. Yu Sung no se movió. Mientras la chica le lanzaba una mirada de soslayo al pasar a su lado. A continuación, la chica se marchó junto con el vicepresidente. Si Wu sabía que pasaba algo. Ahora, se dio cuenta de que Shin Yu Sung debe ser de la familia Shin Oh. Yu Sung recordó su pasado. Era un niño pequeño y estaba llorando. Aquella vez, esa chica le preguntó cómo se sentía cuando se enteró de que es un producto defectuoso de su familia. Esta chica se burló aún más del pequeño diciendo que no lo entiende, ya que ella no es un producto defectuoso. Ella siguió hiriéndole con sus palabras. Yu Sung recordó lo doloroso que era ser llamado por esa chica. Se despertó cuando oyó que Si Wu le llamaba por su nombre. Si Wu se preocupó porque se puso pálido. Sugirió a Yu Sung que fuera a la residencia a descansar. Empezó a llover a cántaros, así que se ofreció a guiar a Yu Sung la próxima vez. Por ahora, se ofreció a guiarle hasta los dormitorios. Yu Sung estaba taciturno, pero aún así se dejó guiar por Si Wu. Unos instantes después, llegaron a los dormitorios. Si Wu abrió la puerta. Era una habitación cutre. Si Wu le explicó que era de esperar, ya que era un estudiante nuevo. Intentó animarle diciéndole que Yu Sung podría ascender a una residencia de clase alta en poco tiempo. Pero Yu Sung parecía muy contento. Expresó que era perfecto, sobre todo comparado con cuando solía dormir en lo alto del árbol. Si Wu se sintió aliviado. Le dio la llave a Yu Sung y le dijo que había guardado su número en el bolsillo de Yu Sung. Animó a Yu Sung a preguntarle en cualquier momento si tiene curiosidad por algo. Yu Sung le dio las gracias. Si Wu se despidió. Yu Sung se quitó la ropa. Y se duchó. Se secó. Y sacó la leche de plátano de la nevera. Lo terminó. Luego, se fue cómodamente a tumbarse en la cama. Seguía lloviendo a cántaros. Le llamó la atención. Se acordó de cierto día. Caía un fuerte aguacero. No, lo observó mientras viajaba en el coche. El conductor del coche le dijo que era libre de resentirse con él. El hombre explicó que a cada ser humano se le da un recipiente. Y un sueño que va más allá de ese recipiente solo conduce a la desesperación. El hombre le dijo que Yu Sung, que se había criado en la familia Shino, seguro que lo entendería. Eso entristeció a Yu Sung, pero solo pudo responder, sí. El coche siguió avanzando. Cuando se detuvo, miró a la ventana. Una silueta de mujer le dijo que saliera del coche. Ella le cogió la mano mientras sostenía el paraguas con la otra. Empezaron a alejarse del coche. El joven Yu Sung miró hacia atrás. Vio cómo el coche se alejaba. Aquel muchacho tenía una expresión triste en el rostro. Era un recuerdo muy doloroso para él. Pero ni siquiera después de eso, derramó una lágrima. En aquel momento, pensó que era culpa suya por ser incapaz de cumplir las expectativas de sus padres. Por haber nacido con un rasgo de rango F. Por no ser como su hermana mayor. Por las razones por las que lo abandonaron. Eso es lo que él pensaba. El joven pensó que si no le parece triste, entonces no será triste. Desde el principio fue imposible. Se considera débil. Y un producto defectuoso a diferencia de su hermana mayor. Sonreía, pero sus ojos decían otra cosa. Hasta que un día le llevaron a conocer a alguien. El hombre misterioso tenía una sonrisa de confianza mientras se presentaba como Yu Wan Hak, el rey del puño. Añadió que era el cazador más fuerte del mundo. Wan Hak le dijo que tenía potencial para superarle. Invitó al joven a acompañarle. Para Yu Sung, es una historia de ensueño, como un dulce caramelo. Esa vez, se negó a ir con él. Y expresó que está cansado de ello. Para él, las expectativas solo conducen a la decepción. Sabía que si Yu Wan Hak esperaba algo de él, acabaría decepcionándose. Por lo tanto, si va a ser así, prefiere no estar con él. Yu Wan Hak respondió que es inteligente para su edad. Pero también le dijo a Yu Sung que está equivocado. Le dijo que los más fuertes no son ni los que no se frustran. Ni los que no fracasan. Yu Wan Hak le miró a los ojos y le dijo que él también había sido como él. Le dijo a Yu Sung que el más fuerte fracasa más veces que nadie y se desespera más que nadie. Yu Wan Hak fue honesto. Es decir, si Yu Sung derramó lágrimas o desesperación, prometió al joven que al final le diría cómo levantarse. Le tendió la mano a aquel joven y le dijo que podía ser el cazador más fuerte. Al oír esta afirmación, el único mundo en blanco y negro que ve el niño se inundó de repente de color y esperanza. Yu Sung alcanzó esa mano. Y ahora, su situación ha cambiado. Él tiene una memoria donde la felicidad es mayor que el dolor. Porque los recuerdos se sobrescriben con otros nuevos. Seguía lloviendo a cántaros. Yu Sung recibió entonces un mensaje. Apareció una pantalla. Era de Si Wu. Si Wu le preguntó si estaba cómodo en la residencia y le dijo a Yu Sung que podía acudir a él en cualquier momento si tenía alguna preocupación. Si Wu también admitió que había visto que la expresión de Yu Sung se había vuelto sombría tras el encuentro en el pasillo. Eso hizo sonreír a Yu Sung. Yui Sung respondió a Si Wu para hacerle saber que todo está bien ahora. Yu Sung tuvo la determinación de decir que su pasado no es importante, sobre todo por todas las experiencias que había acumulado a lo largo de los años. Cerró los ojos y descansó. ¿Ha llegado la mañana? El despertador sonó a las 7 de la mañana. Una chica con el pelo rosa se despertó. Y apagó la alarma. Se frotó los ojos y se estiró. Esta es la misma chica gruesa que presenció la pelea de nuestro MC ayer. Con tostadas, pan y mermelada se preparó el desayuno. También incluía huevos y bacon. Dio un mordisco mientras se secaba el pelo. Se puso la pinza del pelo. Y se miró por última vez al espejo. Con eso, ya está lista para salir. Antes de salir de casa, se dio la vuelta y anunció que se iba a marchar ya. Había pasado un mes desde que esta chica se transfirió, pero todavía se sorprende en su camino a la Academia Gaon. Cuenta con unas instalaciones excepcionales que pueden verse incluso desde muchas otras academias de la ciudad. Hay salas de entrenamiento, técnicas de entrenamiento virtual y la mayor sala de sparring. También tienen muchas otras instalaciones modernas, como un sistema de recuperación de maná. Pero no todas esas modernas instalaciones son accesibles para todos. Solo los mejores alumnos, como los siete números, pueden acceder a todas las ventajas de la academia. Así que, para una estudiante de bajo rango como ella, es solo un sueño. Ella es un primer año, clase F Hanajima Esmeyer, y su rangolote está en 600 pies 9. Mientras caminaba, se fijó en un edificio. Pasa por delante cada vez que va al colegio, y sin embargo, lo siente tan lejano. Entra en la sala de imágenes junto con los demás alumnos. Es la primera vez que está allí. El instructor les dijo que ya está bien de charlar. El instructor se presentó con una sonrisa. Les dijo que se llamaba Lin Xiao. Se suponía que hoy era la clase de la profesora Mayuño, así que un alumno pidió confirmación. Lin Xiao les dijo que el profesor Mayuño fue explorado por China y dejó la academia, pero les aseguró que no hay necesidad de que se agiten. Les dijo que él, Lin Xiao, un instructor que también es un cazador de rango 5. Y si los estudiantes confían en él y le siguen, puede garantizarles la mejor educación. Añadió que el poder usar la sala de imágenes que solo las clases de alto rango pueden usar, es parte de ello. Pero, seguía hablando cuando entraron dos alumnos que llegaban tarde. Uno de ellos se disculpó inmediatamente. Fueron ellos dos. Si Wu explicó que se había excedido guiando al nuevo alumno. Yu Sun tenía un aura brillante a su alrededor mientras se presentaba. La chica del pelo rosa se sonrojó al reconocer al chico nuevo. Era el mismo estudiante que vio en la sala de sparring. Lin Xiao lo conocía desde que se rumoreaba que era el aprendiz del rey del puño. En el fondo, Lin Xiao lo encuentra interesante. Un estudiante de rango F que se convirtió en el discípulo del cazador más fuerte. ¡Qué combinación! Escaneó el cuerpo de Yu Sun y vio un resplandor azul a su alrededor. Lin Xiao elogió a Yu Sun por no aflojar en el entrenamiento, ya que tenía muy buen aspecto. Yu Sun respondió con orgullo que nunca se perdía un día de entrenamiento. Lin Xiao le afirmó el espíritu, ya que la diligencia y la sinceridad son importantes para un cazador. Los alumnos observaron cómo un cazador de rango 5 reconocía un rango F. Lin Xiao decidió comprobar primero las habilidades de Shin Yu Sun. Y no hay mejor lugar que la sala de imágenes para que demuestre si lo que dijo era cierto o no. Lin Xiao le dijo que el ajuste básico está hecho. Supuso que Yu Sun ya sabía usar el bolsillo. Le dijo que tocar el holograma para establecer la dificultad y empezar. Yu Sun había puesto el peligro de dificultad de entrenamiento en el rango 3 y la dificultad en modo difícil. Los estudiantes estaban preocupados porque está en el rango 3 y en modo difícil. El sistema mostraba que el monstruo incluye un orco de batalla que tiene el intelecto aumentado en un 150% y el número de jefes aumentado en 3 con el doble de fuerza. Yu Sun le dijo a su instructor que empezaría. Lin Xiao tartamudeó porque estaba un poco preocupado, pero dejó que Yu Sun empezara. En su mente dudaba si un rango F puede realmente enfrentarse a un peligro de rango 3 en modo difícil. Eso hizo que Lin Xiao no estuviera seguro de si era solo un farol o confianza. La configuración del entorno se fijó en el postre Rendel Pata. La implementación de la imagen se ha ajustado al 85%. Cuando terminó, Yu Sun quedó asombrado con la transformación de la sala de imágenes. Habían aparecido monstruos. Y tienen grandes armas, como lanzas y hachas. Y tenían colmillos muy grandes en la mandíbula inferior. Estos orcos parecían realmente amenazadores. Los orcos estaban locos porque su tierra estaba siendo invadida. Cargaron hacia Yu Sun con intención de matarlo. Yu Sun cerró los ojos para concentrarse. Y cuando abrió los ojos, se activó su rasgo de concentración aumentada. El rasgo de Yu Sun le permitía verlo todo a cámara lenta. Incluso detectó presencia detrás de esa roca. Había dos siluetas. En realidad son arqueros orcos. Yu Sun conoce la estrategia clásica de utilizar un guerrero como vanguardia y lanzar flechas. Los orcos ya están cerca de él. En el último momento, Yu Sun tomó una decisión. Agarró la lanza. Se acopló y utilizó la lanza del orco para bloquear las otras dos armas de los otros orcos. Agarró la lanza y se destruyó. De repente, su mano se posó en la cara del orco. Y con pura fuerza, empujó al orco al suelo. Mientras otros dos orcos aprovecharon para golpearle por la espalda. Pero las manos de Yu Sun eran rápidas. Las espadas de los orcos se hicieron añicos en un instante. Inmediatamente, la atención de Yu Sun cambió. Se anticipó a las flechas de los arqueros. Con su mayor concentración, vio que una flecha casi le llegaba al ojo. Pero de repente solo había humo negro. Los orcos estaban confundidos ahora que se ha ido. Lo buscaron, pero no sabían que ya estaba detrás de ellos. Lo siguiente que supieron es que estaban gimiendo de dolor. El sistema mostró que el estudiante de primer año de la clase F, Shin Yu Sun, había superado el modo difícil de rango 3. Salió sin rastro de sudor en la cara. Los estudiantes se quedaron atónitos. El sistema le felicitó por establecer un nuevo récord. No podían creer que realmente lo hubiera hecho. Lin Xiao, entonces su instructor, también se sorprendió. Se preguntó si eso era realmente un movimiento de un primer año. Ahora se daba cuenta de que no era un farol. Mientras miraba a Yu Sun, supo que este estudiante de aquí tiene lo que hace falta para ascender en el escalafón y convertirse en uno de los siete números. Unos momentos después, en el pasillo, Si Wu elogió a Yu Sun. Fue realmente asombroso establecer un nuevo récord solo en la primera lección. Si Wu le dijo que con su habilidad definitivamente es posible. Yu Sun le preguntó de qué estaba hablando. Si Wu explicó que hay un sistema de clasificación en la academia. Cogieron un refresco de la máquina expendedora. Se sentaron en un banco cercano mientras Si Wu explicaba que el sistema de clasificación es bueno porque se basa en las habilidades. Pero, por otro lado, establecía una sociedad clasista. Y los siete estudiantes que están en la cima se llaman siete números. Si Wu añadió que una clase baja nunca ha podido convertirse en uno de los siete números. Dio un sorbo a su bebida. Mientras Yu Sun lo observa. Mientras tanto, Adela Hortensia revisaba la sala de imágenes. Algo le picó la curiosidad. Vio que el clasificado en el récord claro es Shin Yu Sun con un tiempo de 11 minutos y 11 segundos. Mientras que ella quedó segunda tras él. Entonces, se preguntó por qué el nombre le sonaba tan familiar. Adela Hortensia sintió que su corazón latía deprisa, pero está tan frío que duele. Recordó al único cazador que había vencido a su abuelo. Eso la puso triste. Pero su atención había cambiado cuando apareció una notificación de un nuevo mensaje. Miró su smartwatch, llamado Pocket. Mostraba la distribución de los equipos de examen del primer semestre de la Academia Gaon. Si Wu estaba emocionado. El sistema les indicó que confirmaran tocando el holograma. Yu Sun le echó un buen vistazo. Le escanearon las huellas dactilares. La ventana mostraba que la prueba en realidad depende en gran medida de su suerte para saber a quién le toca como compañero. Si Wu le preguntó quién era su compañero. Pronunció Hanajima. Estaba en el grupo 24 con Hanajima Smyer. Por otro lado, Smyer estaba nervioso. Estaba desconcertada. Sus mejillas se pusieron rojas al darse cuenta de que había sido emparejada con Shin Yu Sun. Al día siguiente, los alumnos comen en la cafetería. Algunos hacían cola en el mostrador. Los estudiantes charlaban. Uno de ellos le dice a otro que es más importante durar más que obtener una nota más alta en la prueba de evaluación. Una alumna habló con su amiga porque se había enterado de que a su amiga le había tocado un compañero de alto rango. La amiga le contestó que había tenido suerte. También hay estudiantes que están discutiendo. Estos dos han sido emparejados entre sí y ambos querían ocupar el puesto de líder. Mientras tanto, Yu Sung estaba comiendo con Si Wu. Se ha dado cuenta de que todo el mundo está ocupado hablando del examen. Si Wu explicó que todo su año depende de la prueba, ya que hay beneficios para los de arriba, pero no para los de abajo. Una mujer se unió a ellos y completó la frase de Si Wu con la palabra terrible. Si Wu estuvo de acuerdo en que es terrible. La mujer burbujeante saludó a Yu Sung y se presentó como renia. Es de primer año de la clase F y ocupa el puesto 83 en la tanda. Yu Sung le sonrió y le dijo que era un placer conocerla. Renia estaba entusiasmada por hablar con él. Y con ojos brillantes, le dijo que si tenía tiempo más tarde, debería casarse con ella. Yu Sung no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Si Wu regañó a Renia y le dijo que las bromas no funcionan con Yu Sung. Ella le contestó que no era una broma. Si Wu añadió que no hay necesidad de que ella coma con él solo porque se han asociado para la prueba. Renia respondió que estaba allí para ver a Yu Sung. Si Wu sabía su agenda, que tiene curiosidad por saber quién es el compañero de Yu Sung. Su cara burbujeante la delató, así que le preguntó si era tan obvio. Si Wu le dijo que no se sorprendiera cuando se enterara. La pantalla mostraba a los miembros del equipo 24, que incluye a Shin Yu Sung y Hanajima Smeyer. Renia estaba totalmente conmocionada. Si Wu esperaba esa reacción. Yu Sung preguntó por qué todos estaban tan sorprendidos. A Si Wu le costó responder. Intentó exponer el hecho de que incluso en la clase F, las notas de Smeyer eran algo diferentes. Si Wu y Renia tienen una expresión sombría. Renia explicó que no es que a los chicos les cayera mal desde el principio. Por el contrario, todos pensaban que solo era tímida, ya que ni siquiera levantaba la cabeza y hablaba en voz baja. Por aquel entonces, Smeyer se presentó tímidamente. Renia también pensaba como los demás, que solo tenían que ayudarla a adaptarse. Pero el primer día que Smeyer se trasladó a la academia, comenzó a extenderse un extraño rumor. A última hora de la noche, cuando todos los estudiantes se habían ido a casa, un alumno vino a recoger algo que se había dejado en clase. Y fue entonces cuando lo vio. Smeyer irradiaba una energía sombría y garabateaba algo desagradable en su cuaderno con un bolígrafo. Por supuesto, el estudiante tampoco vio el cuaderno, así que solo estaba adivinando. Pero al día siguiente, un estudiante vio cómo Smeyer dejaba caer su pañuelo. Intentó devolvérsela enseguida, pero ella desapareció. Sin embargo, el pañuelo se sentía raro. El pañuelo estaba lleno de largos mechones de pelo. Había muchas otras historias, como la razón por la que se trasladó de Japón a Corea. Envió a todos los alumnos de su clase al hospital. Renia dijo que no creía ese tipo de rumores. Le preguntó a Yu-Sung si sabía por qué. A Yu-Sung le brillaron los ojos cuando preguntó por qué. Renia respondió que, a diferencia de esos rumores aterradores, en realidad era todo lo contrario. Smeyer es extremadamente débil. Ni siquiera pudo derrotar a un monstruo rata de rango 1. Renia admitió que nunca pensó que sería tan débil. Si-Wu añadió que Smeyer no tiene rival ni siquiera en la clase F, por lo que aconsejó a Yu-Sung que no esperara demasiado. Si-Wu compartió los rumores sobre que ella era un as de la clase F, pero no sabe qué pasó. En la mente de Yu-Sung, le encantaría conocer su historia. Pero no tiene sentido, a menos que lo escuche de ella. De repente, oyeron que Smeyer se disculpaba. Renia y Si-Wu se sorprendieron. Y Smeyer se mostraba sombrío mientras explicaba que siente haber tenido como compañera a alguien como ella. Empezó a llorar mientras se disculpaba. Renia y Si-Wu se pusieron pálidos al darse cuenta de que ella lo había oído todo. Estos cabrones estaban tan ocupados con sus cotilleos que no se dieron cuenta de que Smeyer ya está justo delante de ellos. Smeyer lloraba, Yu-Sung se divertía y Si-Wu y Reina se ponían nerviosos. Smeyer le dijo a Yu-Sung que debía estar decepcionado. Es consciente de que todo el mundo la evitaba porque era malhumorada y tímida, y de que es la peor cazadora para formar pareja ya que solo puede invocar a un esqueleto. Es consciente de ello porque incluso pierde contra monstruos de rango 1, así que nadie querría una carga como ella. Tras esa larga explicación, Si-Wu se levantó y les dijo que ya se iba. Lo mismo hizo Renia. Ella usó la coartada de que su pez dorado todavía necesita ser alimentado. Ambos dejaron a estos dos solos, mientras Smeyer seguía con los ojos llorosos. Y para romper el silencio, Yu-Sung le preguntó a Smeyer si quería dar un paseo. Smeyer aceptó inmediatamente. Unos instantes después. Se sentaron en el banco bajo los árboles de Sakura, cerca de la máquina expendedora. Yu-Sung cogió dos plátanos con leche y le ofreció uno a ella. Smeyer empezó a hablar, que es plenamente consciente de su debilidad, pero se aseguró de hacer saber a Yu-Sung que los rumores que había oído se debían a algunos malentendidos. Explicó que cuando estaba murmurando en el aula, fue porque estaba escribiendo un libro de cuentas domésticas desde que le dijeron que ahorrara dinero. Y la vez que llevaba pelo. Explicó que se debía a su rasgo. Yu-Sung sentía curiosidad al respecto, pero Smeyer parecía avergonzado. Explicó que el nombre de su rasgo es el administrador de los muertos. Incluso entre la magia negra, es un rasgo especializado del tipo no muerto. Se levantó. Y admitió en voz baja, que ahora solo puede usar una habilidad. Y el pelo es un sacrificio necesario para ello. Con un mechón de pelo en la mano, canturreaba algo así como, En los muertos, durmiendo en la tierra, abre los ojos. Ella continuó cantando, proteger a la bruja, como el contratista del sacrificio, necroplica. El mechón de pelo cayó al suelo. Apareció una cosa de color púrpura. Es como humo que se arremolina. Y empezó a formar una figura. Yu-Sung permaneció sentado detrás de Smeyer, pero observó atentamente. La figura está creciendo en altura, casi del mismo tamaño que un humano. Esperan a que termine de formarse, pero ya se ve una calavera. Cuando terminó, era un lindo esqueleto. No parece inofensivo en absoluto. Smeyer admitió que hay un gran problema con esta habilidad. Yu-Sung preguntó por el problema. Smeyer pidió al esqueleto que atacara la roca, pero ella estaba señalando un árbol, así que se corrigió. El simpático esqueleto parecía decidido. Se acercó al árbol y empezó a dar puñetazos. En el segundo golpe, una grieta en sus huesos comenzó a aparecer. Y todos los huesos del señor esqueleto se dislocaron y cayeron al suelo. Smeyer esperaba eso. Yu-Sung pensó en su habilidad. Una habilidad de invocación con el pelo como sacrificio. Y que después de transferirse a la academia, Smeyer se debilitó. Juntando esos detalles, Yu-Sung pensó en algo. Pronunció, De acuerdo, Smeyer, con un entusiasmo que confundió a Smeyer. Le confirmó que no tiene ningún amigo. Smeyer tartamudeó al responder. Luego admitió que es débil y espeluznante por recoger pelo. Yu-Sung pensó que Smeyer debía de haber tomado prestado el pelo de otro estudiante en Japón. Pero tras dejar Japón y venir a Corea, las relaciones que impulsaron a Smeyer se rompieron. Pensó que debía de ser duro para ella pedir pelo, sobre todo entre estudiantes fuertes. Él la llamó por su nombre. Ella respondió. Yu-Sung le dio un mechón de su pelo. Smeyer dudó, así que le preguntó si estaba seguro de ello. Yu-Sung respondió que le parece bien. Yu-Sung declaró que era como Smeyer hacía las cosas. Eso provocó una mirada decidida en el rostro de Smeyer. Más tarde, se divirtió. El esqueleto parecía más fuerte. Y más saludable. Y más malo. Comentó que, de alguna manera, los ojos del esqueleto parecían más claros. Fue un poco gracioso, ya que el esqueleto no tiene ojos. Puso a prueba al esqueleto pidiéndole que atacara al árbol. El señor esqueleto miró al árbol. Por alguna razón parecía serio. Y corrió hacia el árbol. Y dio un fuerte puñetazo. Era lo suficientemente poderoso como para tener el puño tallado en el árbol. Y tras el puñetazo, sus huesos seguían intactos. De hecho, parecía fuerte y decidido con su puño rodeado de un aura azul. Smeyer estaba ligeramente confuso. Mientras Yu-Sung parecía complacido. La marca impresa en la corteza del árbol empezó a brillar. Y unos segundos más tarde, el árbol explotó. En realidad, fue una explosión bastante potente. Smeyer estaba estupefacto. Explicó que con su habilidad, solo puede utilizar el 30% del original. Yu-Sung dijo que es suficiente. Estaba impresionada con Shin Yu-Sung. Le brillaban los ojos. Había recuperado la esperanza de estar con él. Ella le agarró la mano. Y cortésmente pidió 10 mechones de pelo. Yu-Sung respondió que era demasiado. En otro escenario, había una marca en la pantalla. El director está mirando algo parecido a un mapa. Lin Xiao llamó a la puerta y entró. El director respondió que le había estado esperando. Le preguntó a Lin Xiao si era la primera vez que era vigilante. Lin Xiao respondió que sí y explicó que se había preparado bien para no cometer errores. El director le aseguró que no había nada por lo que ponerse nervioso. Le explicó que solo hay una cosa peligrosa en la isla Joya. Lin Xiao respondió que ha advertido a los estudiantes varias veces, por lo que está bastante seguro de que los estudiantes no irán imprudentemente allí. El director contestó que había un caso en el que un alumno de primer año había triunfado sin miedo, aunque solo había ocurrido el año pasado. Lin Xiao concluyó que el director debía estar hablando del actual presidente de la escuela. Eso le dio la impresión al director de que Lin Xiao también lo sabía. Lin Xiao compartió que incluso en la Academia Manchuru lo que hizo la estudiante Xin Haiyan fue una gran noticia. El director describió a esa estudiante como un genio porque es de la familia Xinhou. Había una marca roja en el mapa. El director comentó que solo un monstruo puede matar a otro monstruo. La marca roja del mapa mostraba la figura de un monstruo. Pocos días después, los estudiantes emprendieron el viaje hacia la zona de exámenes. Había un gran crucero. Navegaba por el océano en calma. El cabello de Adela era suavemente agitado por el viento. ¿Sintió la brisa en la cara? Parecía tranquila y relajada. Cuando fue interrumpida por alguien que le preguntó qué estaba haciendo. Era una estudiante de pelo negro. Esta estudiante le preguntó a Adela por su expresión seria. Esta estudiante es Kim Juna, una clase de primer año A, rango de lote 2. Pero Adela pasó de largo. Juna persiguió a Adela con un ligero enfado porque la ignorara. Decidió bloquear el camino de Adela. Juna se sonrojó cuando le preguntó a Adela por qué no luchaba contra ella. Ella le informó de que allí hay un campo de entrenamiento. Adela la miró fijamente. Y ella respondió que solo habían pasado 3 días. Juna preguntó, ¿qué? Adela respondió, desde que perdiste contra mí. Juna insistió en que podía ganar esta vez, así que pidió otra ronda. Adela se negó. Kim Juna le rogó que lo hiciera una vez. Adela suspiró y preguntó por qué Juna era tan pegajosa. Juna respondió con confianza que no puede vivir con el hecho de haber perdido. Se miraron fijamente, pero el aire estaba ligeramente tenso. Cerca de ellos, alguien gritó el nombre de Jusung y desvió la mirada de Adela. Ella miró a su manera. Juna siguió su mirada. Vieron a Jusung con Si Wu, Renea y Smaier. Juna pronunció que él es el chico que acaba de ser transferido. Juna observó a Adela con ojos suspicaces. Adela le mantuvo la mirada. A Juna le parece extraño, ya que Adela nunca se había preocupado por los estudiantes trasladados. Le preguntó a Adela si es porque el nuevo alumno merece su atención, ya que es el aprendiz del rey del puño que derrotó a su abuelo. Adela le dijo que para ella es irrelevante. Juna se encogió de hombros y le dijo que nunca se sabe. Dio un paso adelante. Y le dijo a Adela que el primer puesto podría ser para otra persona. Adela no reaccionó y se limitó a alejarse, lo que sorprendió a Kim Juna. Pero antes de irse, Adela le dice a Juna que si es así, Juna será la tercera. Juna no tuvo ningún argumento en contra y Adela siguió caminando. Juna se enfadó, que empezó a soltar pequeños relámpagos alrededor de su cuerpo. Juna expresó que eso arruinaba su estado de ánimo. Sus cejas se fruncieron. Observó a Jusung y a sus amigos. Smyer estaba siendo atacada por las malditas gaviotas por culpa de su merienda y Jusung acudió en su ayuda. En una pantalla se muestran detalles sobre Jewel Island. Tuvieron una breve sesión informativa para discutir las estrategias para el examen de evaluación del segundo trimestre. Los temas incluyen la clasificación de monstruos de la ecología de la isla Joya, estrategias para el examen de evaluación y tácticas útiles empleadas por los cazadores de rango 6. Resulta que estos chicos estaban estudiando. Si Wu dirigía la discusión. Es lindo cómo actuó como instructor y todos los demás estaban ansiosos por escuchar. La pantalla mostraba un gran pez aterrador que tenía una roca en su espalda. Esta es la isla Joya. En realidad, es una ballena bisel, que es un monstruo jefe de rango 7. El monstruo es capaz de tragarse un enorme crucero, pero fue derrotado por cazadores legendarios, entre ellos el rey del puño. Renia preguntó cómo se convirtió en una isla. Eso hizo pensar a Si Wu. Smyer sabía la respuesta. Explicó que se debe al maná residual que tenía la ballena abisal. Si Wu lo confirmó. En su cabeza, confirmó que Smyer es bueno con las teorías. Continuó explicando que muchas especies nacieron utilizando el maná como alimento. Hay un bicho verde con una gema azul en la espalda. Es lo suficientemente pequeño como para aterrizar en una hoja. Si Wu explicó que se formó un ecosistema. Y la razón por la que se llama la isla de las joyas es porque hay minerales como joyas en cada monstruo. Yu Sung comentó que era extraño. Preguntó si se debía a la reacción de la recife al maná. Si Wu respondió que hay muchas teorías al respecto, pero no tan relevantes. Si Wu recalcó que lo importante es que recojan esas joyas para el examen. La pantalla mostraba que el monstruo de rango 1 equivale a 1 punto. Mientras que el monstruo de rango 2 equivale a 5 puntos, el monstruo de rango 3 equivale a 30 puntos. Golem equivale a 200 puntos. A Renia se le cayeron la baba con esos 200 puntos. Si Wu explicó que el problema es que el golem nunca ha sido derrotado durante un examen de clase baja. El golem de cristal es un jefe de rango 3, así que Si Wu ya suponía que no tenían ninguna posibilidad. Si Wu exclamó que su objetivo es apuntar a un rango medio con seguridad. Y los monstruos de rango 1 y 2 son perfectos para ello. Así terminó su presentación y sus alumnos aplaudieron por su duro trabajo. Renia sugirió que dieran una vuelta por el lugar, puesto que ya habían tenido la oportunidad de experimentar un crucero de lujo y quién sabe cuándo volverá a ocurrir. Les dijo que era la oportunidad perfecta para que probaran todos los deliciosos platos. Eso entusiasmó a Yu Sung. Se alegró de tener la oportunidad de probar comida cara. Si Wu aceptó terminar la lección. Renia les dijo que se dieran prisa. Comieron felices la deliciosa comida. Se ven tan lindos mientras disfrutan de la comida. Expresaron lo delicioso que es el vertido. Si Wu y Renia empezaron a sentirse llenos. A Smyer le gustó mucho cómo se deshacía la carne en la boca. Yu Sung estaba comiendo tranquilamente. Renia empezó a sentir que se le cerraba la garganta. Si Wu también. Smyer no paraba de elogiar lo buena que estaba la comida. Si Wu y Renia ya parecían enfermos. Ambos llegaron a su límite. Cuando terminaron de comer, descansaron en el banco de la cubierta. Yu Sung y Smyer bebían leche de plátano mientras Renia y Si Wu estaban demasiado relajados en sus asientos. Si Wu se quejó de que debía haber comido demasiado. Incluso Renia. Y le hizo sentir náuseas. Yu Sung expresó que lo había disfrutado mucho. Smyer comentó que Yu Sung comía tan bien que ni siquiera parecía que lo hubiera pasado mal. Si Wu y Renia decidieron irse a la cama ya que no están en su mejor estado. Yu Sung y Smyer les dieron las buenas noches. Ambos se quedaron en el banco. Smyer se sonrojó al mirarle. Yu Sung se quedó mirando el mar oscuro. Smyer expresó la sensación de que el día había sido corto. Yu Sung estuvo de acuerdo ya que es un tipo de felicidad que no conocía cuando estaba en Mad Mousing. Preguntó si llegarían mañana a Jewel Island. Smyer se mostró taciturna al admitir que no quería ser una carga. Se dio cuenta de que estaba hablando de cosas deprimentes en un día tan feliz. Así que se disculpó inmediatamente. Me explicó que es su mala costumbre. Siempre se preocupa cuando está contenta o le pasa algo bueno. Se preguntaba si cometería otro error y lo estropearía todo. Le dijo que no pasaba nada. Se quedó confusa con lo que dijo. Yu Sung le dice que no tiene por qué culparse y que todo el mundo comete errores. Él le informó que era algo natural y le aseguró que la ayudaría ya que ahora son compañeros. Eso hizo que Smyer se sintiera reconfortado. Se sonrojó y expresó lo considerado que es Yu Sung. También le dijo que era alguien que parecía que no cometería ningún error. Eso hizo que Yu Sung recordara algo. Cuando era niño, le enseñó al amo el cachorro que había cazado. El maestro le dijo que mirara detrás de él. Y vio a la madre osa a su espalda. Y lo persiguió. Fue una escena muy divertida. Aparte de eso, hubo una vez en la que su amo trajo a un aburrido y le pillaron haciendo algo. Al joven Yu Sung se le caía la baba mientras asaba las setas que había encontrado. Pero su maestro le mostró un libro que explicaba que se trataba de una seta venenosa. Más tarde, enfermó. También hubo un momento en que le dijo a su amo que estaba listo. Está todo empaquetado. Su amo le dijo que los bolsillos no son para la frente. Hizo que el maestro se preguntara cómo lo había estado usando todo este tiempo. Eso hizo sonreír al Yu Sung actual, que admitió que él también había cometido muchos errores. Esmaier no se lo podía creer. Yu Sung le explicó que tenía un maestro que le enderezaba cada vez. Recordó que su maestro le dijo que era la persona más importante para él. La expresión de Yu Sung se suavizó. Esmaier compartió que lo comprende. Porque ella también tiene una familia preciosa. Añadió que no había podido reunirse con ellos desde que la trasladaron. Yu Sung respondió que debía echar de menos a su familia. Se animó inmediatamente. Admite que a veces se siente así, pero que en general está bien, ya que fue ella quien eligió ir a Gaon. Además, siempre mira sus fotos. Se le ocurrió una idea. Con una expresión tímida en el rostro, le preguntó si quería ver. Le enseña la foto de familia. En ella están sus padres, ella y sus tres hermanos. Le preguntó a Yu Sung si estaba de acuerdo en que sus hermanos eran guapos. Yu Sung estuvo de acuerdo. Mencionó a su hermana su guja, que a diferencia de ella, tiene mucho sentido del humor. Yu Sung admitió que siente curiosidad por algo. El cielo nocturno era precioso. Yu Sung le preguntó cómo había acabado siendo trasladada a un lugar tan lejano. Le dijo que no creía los rumores de que había hecho daño a sus compañeros. La expresión de Smyer se tornó sombría. Tartamudeó al responder que no podía formar una palabra. No podía explicar lo que había pasado. ¿Agarró la foto de familia? Recordó aquella vez. Una marca apareció en su mano. Brillaba con luz propia que los demás alumnos se mantuvieran a distancia de ella. Smyer también estaba asustado. Aparecieron varios esqueletos aterradores. Muchos estaban aterrorizados. La marca se descontroló. Después sufrió acoso escolar. La gente la culpaba de sus lesiones. Le dijeron que le había pasado porque seguía recogiendo pelo como una asquerosa. Algunos se compadecían de ella. No se defendió. Admitió que era codicia. Se culpó por no haberse dado cuenta antes. Así que huyó. Volvamos al presente. Yu Sung se disculpó con ella. Le coge la mano. Y le dije que si le duele, no tiene que decir nada. Miró a Yu Sung. Y se disculpó. Aunque se sonrojó porque está conmovida por el gesto. Yu Sung le dijo que no pasaba nada, ya que todo el mundo tiene al menos un secreto que quiere guardar. Apreció ese pensamiento. Ocultó su expresión. Y finalmente se animó de nuevo. Y comentó que Yu Sung es una persona muy amable. Al día siguiente, empezó a brillar el sol. El crucero había atracado en la isla. Los pájaros volaban en el cielo. Lin Shao observaba a esos pájaros. Anunció que por fin habían llegado. Las rocas de la isla parecían grandes cristales. Los estudiantes corrieron hacia la isla. Un estudiante jadeaba de tanto correr. Miró hacia adelante, pero vio varios pares de ojos que le observaban. Este estudiante entró en pánico. Contuvo la respiración. Entonces gritó pidiendo ayuda. Era tan fuerte que podía oírse en el amplio bosque. Era su primer día en Jewel Island. Smyer comprobó algo en su pañuelo. Lo sujetó con ambas manos. Estaba decidida en esta prueba. Lin Shaolés instruyó antes que los monstruos tienen diferentes tamaños de joyas. Dependiendo de su rango. Y por supuesto, cuanto mayor sea el rango, mayor será la puntuación. Si los alumnos meten la joya que han adquirido en el bolsillo, será su puntuación guardada. Lin Shaolés dijo que la regla es simple. Solo tienen que reunir tantas joyas como puedan en dos días. Smyer pensó en cómo volverá a ser una carga. Cuando Yusung la llamó, la sacó de esos oscuros pensamientos. Yusung sugirió que se separaran. Ella le entendía. Yusung le dijo que ella tiene su pelo, por lo que confía en que ella puede hacer frente a cualquier cosa por debajo del rango 3. Le agarró la mano. Y le dijo que no se pusiera nerviosa. La animó de verdad. Smyer estaba conmovido. Estaba aturdida porque se dejó llevar por la corriente hasta que Yusung siguió su camino. Lo observó hasta que se perdió de vista. Se sintió motivada y confiada en que podía hacerlo. Especialmente cuando tiene un arma fuerte, que es el pelo de Yusung. Sujetaba un pañuelo que contenía su pelo y pensaba arrancarle un mechón. Alguien vio a Smyer desde lejos. Al instante se acercó a ella. Lo sintió por detrás. Pero le dio un susto. Lo que la hizo gritar fuertemente. Había una serpiente verde en el árbol. Pero no mucho después, esta serpiente fue atravesada. Eso fue un punto para Smyer. Smyer le dijo a Renea que están rodeados, así que mejor que tenga cuidado. Smyer usaba un arco y una flecha mientras que Renea tenía llamas en la mano. Con eso, Smyer le recordó que como estaban en un bosque, no debía usar sus habilidades en exceso. Renea respondió que lo sabía. Le pidió a Smyer que siguiera buscando una presa con su clarividencia. Smyer vio a un ciervo en el puerto 3 y le pidió que se encargara de él. El ciervo tenía cuernos de gema azul y corrió hacia ellos. Renea estaba en ello. Liberó llamas. Y asó al ciervo. Renea se quejó de que casi se le había pasado la hora y le pidió a Smyer que se lo dijera un poco antes. Smyer estaba concentrado y firme y le dijo que aún no había terminado. Apareció un gran monstruo parecido a un jabalí. Smyer disparó su flecha. Pero falló. Se preguntó si el arco era demasiado para él. El monstruo jabalí cargó contra él de frente, haciendo que su barrera cayera al 60%. Smyer parecía estar sufriendo. Gimió. Una daga apareció en su mano. Apuñaló al monstruo justo en la cabeza. Eso derrotó al monstruo. Renea corrió en su ayuda. Suspiró. Sacó la daga del cadáver. Y dijo que aún no está acostumbrado al arco. Renea le preguntó si está herido en alguna parte. Él respondió que está bien, pero se golpeó la barrera. Smyer pensó en cómo recibió ayuda al final, igual que entonces. Odiaba admitirlo. Renea sugirió tomar un breve descanso. Aceptó para que pudieran dejar que la barrera se curara también. Renea se ofreció a preparar sus cosas para que Si Wu pudiera empezar a descansar. El tipo se tumbó en el suelo agotado. No pensó que ya están en peligro de ser eliminados desde el principio. Si Wu pensó entonces en Yusung y Smyer. Se preguntó si a ellos dos les iría bien. A continuación, se vio un dron volando por la zona. Todas las peleas de los estudiantes estaban siendo vigiladas. A continuación, se centró en este grupo de estudiantes. Están corriendo por sus vidas. El macho rubio estaba sorprendido y un poco molesto de que alguien se metiera con el elefante joya. Ese hombre rubio es el capitán del equipo. Una de las chicas sugirió que lucharan de frente, pero él rechazó la idea. Dado que un monstruo de rango 3 sería demasiado para ellos, sería similar a un acto de suicidio. Unos segundos después, tenían una expresión de sorpresa en sus caras. No se molestaron en moverse. Resulta que han llegado a un callejón sin salida. En ese momento, supieron que estaban jodidos. Y entonces, el elefante joya de culo enorme les había alcanzado. Hacía un fuerte ruido de elefante. Eso no les dejó otra opción. Sacaron sus armas y habilidades. Y fue a la carga para un cara a cara. Uno de ellos utilizó una trampa envenenada. Ha dicho al equipo que está preparado. Y se lo dejó a ellos. Uno de ellos tenía la habilidad de tener las manos agrandadas. Y esas manos grandes levantaron a una chica con un gran martillo como arma. La chica de manos grandes utilizó su movimiento especial, el lanzamiento de Docavia. Lanzó a la otra chica por los aires. Y cuando estaba lo suficientemente alta, ella usó su arma con la habilidad, ruptura atómica. Eso tiró al elefante joyero al suelo. Esperaron a ver si lo habían derrotado del todo. La chica del arma seguía en su posición. Cuando el polvo se disipó, se sorprendió. Su poderoso ataque solo dejó un pequeño rasguño en la piel del elefante joya. En resumen, no fue efectivo. El elefante hizo un fuerte ruido que la sorprendió. Corrió mientras gritaba que los ataques no funcionaban. Eso dio lugar a la última opción que tenían. El capitán pidió a todos que se reunieran a su alrededor. Usó la protección sagrada y creó una barrera dorada. Pero, por supuesto, no funcionó. Estaban nerviosos. El capitán comentó que se acabó. Aceptaron su derrota. Una de las chicas quiso decirle algo al capitán, como sus últimas palabras, pero bastante gracioso. El capitán le dijo que se guardara la charla para la enfermería. Y entonces vemos a una persona corriendo. Vio al elefante joya corriendo hacia esos estudiantes. Era Yu Sung y saltó desde el acantilado y llegó frente a esos estudiantes. Un aterrizaje de superhéroe de hecho. Utilizó su habilidad y por fin encontró lo que buscaba. Los demás alumnos estaban confusos y, curiosamente, pensaban que era su compañero de enfermería. Yu Sung se quedó allí, esperando al elefante. Preparó su puño y, cuando se acercó, le dio un puñetazo en la cara. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos al verle acabar con el elefante joya de un solo golpe. Le dijo al estudiante que se llevaría la joya. Ahora se dieron cuenta de que Yu Sung debe ser el rumoreado nuevo estudiante. Yu Sung se alegró de que las cosas fueran bien. Se preguntaba si Ismaier estaría bien. De vuelta a la waifu de pelo rosa y enorme buba. Ella tropezó en el suelo al golpear algo. Miró delante de ella al oír un llanto. Apareció un animal con largas orejas verdes. También tiene una pequeña gema en la frente. Ismaier reconoció inmediatamente a la criatura con aspecto de conejo que tenía delante. Esto es un carbunclo. Se sintió aliviada, ya que supuso que había sido un animal inofensivo el que había chocado con ella. Pero entonces, el carbunclo se acercó a ella y se preguntó qué estaría haciendo. Un monstruo parecido a un conejo cogió el pañuelo que sostenía Ismaier. Levantó lentamente la mano mientras intentaba recuperar el pañuelo. Le dijo al monstruo que fuera amable. Pero el monstruo conejo aún tenía el pañuelo colgando de la boca. Y entonces, golpeó a Ismaier en la cara usando su cola. Le preguntó al monstruo qué podía hacer para recuperarlo. Pero este le gruñó. Cogió una pequeña flor del suelo. Ella negoció con el monstruo. Le dará hierba de conejo a cambio del pañuelo. El monstruo olfateó la hierba de conejo. Y le gruñó. Entendió que no le gustaba el olor, ya que se enfadó en cuanto lo olió. A Ismaier le preocupaba qué hacer, ya que no tiene los dulces que les gustan a los monstruos del carbunclo. Hasta que se le ocurrió algo. Sacó un paño y le dio curiosidad al carbunclo. Era una tabla de cortar y colocó la hierba de conejo sobre ella. Y aplastó la hierba de conejo. Luego vertió un montón de miel. Y luego hizo rodar una zanahoria sobre él. El monstruo carbunclo esperó pacientemente. Después de algún tiempo, estaba hecho. Estaba contenta con el resultado. Un delicioso y nutritivo carbunclo zanahoria especial. Le preguntó al carbunclo qué le parecía. Cuando lo miró, tenía los ojos brillantes, la mejilla sonrojada y le salía baba de la boca. Eso hizo pensar a Ismaier que había tenido éxito. El carbunclo meneó la cola con expectación. Entonces Ismaier lo lanzó lejos y el carbunclo lo persiguió. Recuperó el pelo. Se dio cuenta de que el carbunclo seguía en la zona. Ismaier pensó en un plan diabólico. Había un resplandor púrpura detrás del carbunclo que estaba ocupado comiendo. Y entonces una sombra se cernió sobre el carbunclo. Sintió algo. Gruñó antes de darse la vuelta para comprobarlo. Pero cuando lo hizo, palideció. Porque un esqueleto estaba a punto de agarrarlo. Esmaier se disculpó con el carbunclo, pero razonó que la joya volvería a crecer rápidamente. El carbunclo se puso nervioso. Empezó a derramar lágrimas. Y gritó con fuerza. La escena cambia y aparece una pantalla de carga con el icono de una chica guapa. La gente se queja en los comentarios de lo tarde que es ya. Alguien se disculpó y pidió un minuto más. Al final empezaron. Ella explicó que tenía que conseguir una entrega. Dado que el menú para ese día es la nueva hamburguesa de New Star Burger. Y les dijo a todos que se lo comería porque ella es la modelo. Ahora que los preparativos han terminado, encendió su cámara. Pero entonces tuvo dificultades técnicas. La gente empezaba a perder los nervios. Pero todo se ha arreglado. Y esta chica saludó alegremente a todo el mundo. La sección de comentarios se emocionó. Así que les dijo que iba a guiñar primero el ojo para la miniatura. Se disculpó por llegar tarde y explicó que hoy tenían un gran evento. Esta chica es una estudiante de primer año, Amy Rose. Y ella está en el rango del lote 27. Había terminado de prepararse para el arroyo. Echó un vistazo al número de visitas que tiene. Le gustó que el número de espectadores siguiera aumentando. Invitó a todos a comprobar las clasificaciones con ella. Allí estaba la foto y el nombre de Adela Hortensia. Anunció que el puesto 1 es para Adela. Comentó que Adela no ha dejado el primer puesto desde que entró en la academia. Además, su rasgo es un raro tipo de hielo. Conocía su poder porque una vez fue atacada por él. Es la única sin una sola derrota entre los 7 números. La estudiante más fuerte de la academia Gaon. Aomi dijo a todos que no basta con describir a Adela Hortensia. La describió como la mejor perspectiva en el campo de la caza en todo el mundo. La siguiente en rango es Kim Yuna, la presidenta de la clase A. El rasgo de Yuna es un rasgo de relámpago hormigueante. La precisión es baja, pero tiene una gran potencia. Yuna tenía un rayo alrededor de su mano. Le dijo a su compañero que se encargara del cuerpo de los monstruos. Su compañera es Park Sujon, clase A de primer año, rango 7. El rayo de Yuna alcanzó a un gran monstruo con caparazón. El tercer lugar es Shin Yu-sung. Amy se sorprendió de que él se colocara en el tercer lugar, ya que acaba de llegar. Y además, era un rango F. Así que seguramente nadie había esperado eso. Ella le observaba. Se dio cuenta de que se enfrentaría solo a un monstruo de rango 3. Era demasiado peligroso. Pero Yu-sung no tenía miedo. Cargó contra el monstruo y Amy no podía creerlo. Dudaba si realmente era de rango F, ya que consiguió un monstruo de rango 3 que es inmune al shock tan fácilmente. Y lo que es más importante. Amy lo miró fijamente. Y mencionó lo guapo que es Yu-sung. En su mente, Amy es consciente de que Yu-sung tiene potencial para convertirse en una estrella. Así que tomó nota mental de vigilarle atentamente. Quería conocerle y era mejor que se uniera a ella en su arroyo. Paso a la siguiente. Pero no podía creer el rango 4. No es otra que nuestra waifu negromante Hanajima Smyre. La gente en su livestream preguntó entonces quién era Smyre. Anunció que Smyre venía de Japón, pero que su rango siempre había sido bajo. Por si fuera poco, Amy se enteró de que la habían etiquetado como AS de clase F, pero no pudo determinar si era porque Smyre no podía adaptarse o porque no tenía buenas notas. Pero ahora Smyre obtuvo el rango 4 de repente. Amy la observó. Fue una locura porque vio a Smyre cocinando. También cantando. Parecía que Amy había perdido el juicio después de ver eso. También le hizo preguntarse quién está consiguiendo la puntuación para Smyre. Smyre estaba contenta con su bote. Lo probó y está contenta de que el curry estuviera bien cocinado. Antes, expresó lo peligrosa que era su situación. Afortunadamente, la zanahoria especial funcionó en el carbunclo. Colocó la cuchara de madera en la parte superior de la olla para que el curry no rebosara. Tenía prisa por prepararlo ya que Yusung llegará pronto. Mientras cocinaba, se preguntaba si el esqueleto del señor Yusung estaba bien. Le dijo que fuera a buscar joyas. Tenía una gran velocidad similar a Yusung, pero sigue preocupada. Ya que se ve afectado por el maná del invocador, una joya cayó al suelo. ¿El esqueleto lo recogió? Smyre no espera mucho, ni siquiera un aprobado. Solo quiere que vuelva sano y salvo. No sabía que el esqueleto tenía una enorme mochila llena de joyas. Unos instantes después, el plato estaba listo. Yusung estaba sentado frente a él. Smyre tenía una expresión decidida. Se sentaron frente a frente. Smyre abrió entonces un paquete de arroz. Y entonces cogió la tapa de la olla. Ella recogió el curry y rocíalo sobre el arroz. Luego cogió unos nuggets de pollo. Yusung observó el plato. Le dijo a Yusung que terminaría después de colocar la tapa suprema. Lo colocó con cuidado encima. Y luego le ofreció el plato a Yusung. Yusung lo estaba deseando. Smyre le dio el curry que había hecho. ¿Qué gran ración de curry? Yusung se lo agradeció. Ella deseaba que lo disfrutara. Yusung tomó una cucharada. Parecía muy contento. Dio un mordisco. Smyre esperó su reacción. Era tan gracioso como el plato activaba la concentración de Yusung. Lo probó. El dulzor natural que aportan las cebollas al curry. La suave textura de las patatas y las zanahorias completamente cocidas. El aroma de la cúrcuma en polvo feroz y el rico sabor de la carne bien sazonada armonizan juntos. Yusung tomó otra cucharada. Esta vez fueron los nuggets de pollo. En su cabeza lo describió como una última pieza del rompecabezas que había encontrado su lugar. Yusung parecía tranquilo. Entendió que el pollo existe para ese curry. Tomó otro bocado. Se preguntó si era el verdadero sabor del curry, ya que era totalmente diferente del curry que le preparaba su maestro. Pero aún así, siempre se emociona con él. Smyre esperaba que a Yusung le gustara. Yusung la llamó por su nombre y se puso nerviosa. Yusung extendió su plato. Y pidió más. Smyre se sorprendió. Y se volvió tan encantada. Hasta que oyeron algo. La pantalla mostraba las puntuaciones a mitad de la prueba. El primer lugar es Adela. El segundo puesto lo ocupa consumir vino. Ella es Kim Yuna. Si Wu y Rania también observaban atentamente. El tercer puesto es para Shin Yusung. Si Wu y Rania se alegraron porque se lo esperaban. Pero palidecieron cuando se enteraron de que Hanajima Smyre ocupa el cuarto lugar. Incluso Smyre se quedó atónito. Cuando se hundió, se puso pálida y gritó de incredulidad. Llegó la noche. En la sede de la Asociación de Cazadores de Metro City, en Corea. Una mujer con tacones rojos caminaba por el pasillo. Es la directora de la sucursal de la academia, Mei Lin. Esto me hizo recordar a George Forger de Spy Family. Caminaba confiada. Se detuvo frente a la puerta. ¡Y golpeó! El circuito cerrado de televisión la vigilaba. Antes de que le permitieran entrar. Abrió la puerta y la habitación estaba a oscuras. Miró su tableta para iniciar el informe, pero se detuvo a mitad de frase. Cuando vio que el hombre que tenía delante estaba absorto en la pantalla, varios estudiantes expresaron su descontento con el tercer y cuarto clasificado. Se preguntaban si Smyre estaba haciendo trampas. ¿Algunos estudiantes se animaron a hacerlo mejor? Mei Lin se dio cuenta de que esos eran los estudiantes de la academia Gaon. El anciano respondió que esos estudiantes tenían que proteger sus puntos. Mei Lin expresó que no esperaba que el presidente vigilara a los estudiantes. Era un espectáculo tan raro. El presidente respondió que siente curiosidad por un tipo. Observaron a Yusun, el aprendiz del rey del puño. Mei Lin comentó lo raro que es que el presidente sienta curiosidad por un estudiante de rango F. Mei Lin fue interrumpida a mitad de la frase cuando el presidente le informó de que el chico estaba ahora en tercer lugar. Mei Lin dijo que era una actuación notable para un rango F. El presidente expresó que la clasificación por rasgos es un indicador útil hasta cierto punto. Pero para superar el obstáculo que detuvo el desafío, Mei Lin quería confirmar si el presidente se refería a que Yusun tiene más talento que los cazadores legendarios. El presidente contestó que es solo una suposición de un anciano. Pero definitivamente ve algo en Yusun, algo que todos los cazadores legendarios han anhelado. Mientras tanto, Smyer limpia los platos. Me preguntó si estaba soñando. Ella dijo que está en cuarto lugar. Yusun respondió que no es suficiente. Le dijo que es independiente del rango real de la clase. Yusun expresó que para él y Smyer, que acaba de ser transferido, convertirse en uno de los siete números. Tienen que conseguir aún más puntos. Yusun le dijo que será un viaje difícil. Yusun admitió que podría ser su arrogancia. Pero cree que puede hacerlo. Eso hizo sonrojar a Smyer. Ahora está motivada para hacer todo lo posible por ayudarle. Mientras los dos hablaban, había algunos estudiantes merodeando y observándoles. Un estudiante informó de que finalmente los encontraron. El otro estudiante responde que es su día de suerte. Unos minutos antes de este incidente, cuatro estudiantes celebraban con sus latas de refresco. El líder elogió a todos por haberlo hecho bien. Decidieron reunir todo lo que habían ganado. Era una pila tan bonita. Todos parecían felices de ganar mucho. Uno de ellos dijo que con él podrían llegar a lo más alto. Otro estudiante comentó que había sido una buena decisión trabajar juntos. Una alumna dio por hecho que a su regreso podrán trasladarse a una residencia de clase superior. De repente, oyen a alguien quejarse de que es demasiado ruidoso. Esta persona dijo que los bastardos de clase B deberían saber lo que es la vergüenza. Una chica y un chico salieron de los arbustos. El chico comentó cómo se movían en grupos así. Uno de los cuatro estudiantes les preguntó a qué se dedicaban. El chico respondió que no era gran cosa. Señaló la joya. Y les dijo que quería llevarse esas joyas. Esto enfureció a los cuatro estudiantes, ya que eran sus joyas. Significaba que era su puntuación. Le dijeron que dejara de ser codicioso y se fuera a la mierda. El tipo respondió que son estúpidos. Les dijo que robar es el derecho de los fuertes. Les intimidó con su habilidad, que convertía su mano en una garra monstruosa. Los cuatro estudiantes estaban nerviosos. El tipo dijo, No me digáis que vais a luchar contra nosotros. Uno de los cuatro estudiantes ordenó a Jiayun que cogiera las joyas y corriera lo más lejos posible. Pero ella no quería ya que hay cuatro de ellos allí. El tipo respondió que no pueden ganar, ya que Víctor es un rencoroso, incluso entre los estudiantes de la clase A. Le dijo a Jiayun que le daría todo el tiempo que pudieran para que pudiera correr y conseguir la puntuación. Uno de ellos dijo que no le gustaba el dolor, pero que no tenían más remedio que proteger el marcador. Jiayun cogió las gemas. Sus ojos se transformaron en rojos. Aparecieron orejas y rabos de conejo. Prometió correr todo lo que pueda. Víctor les dijo que estaban haciendo una elección tan tonta. Los tres mandaron callar al tipo y le dijeron que nunca les había caído bien. El tipo batió las alas. El tipo les dijo a los tres que les enseñaría lo que querían ver. La chica con ella sacó cuerdas de su mano. Quiso decir que sabrán por qué le llaman Víctor de la noche. Los tres chicos gritaron. El sistema anunció una inspección provisional. Un tipo sostiene la yema. Víctor los derribó a todos con la ayuda de la chica. Y consiguieron bastantes joyas. Comprobaron el sistema y anunció que el rango 1 es Adela. El rango 2 es Kim Yuna. Víctor comentó que el botín no era suficiente para enfrentarse a los siete números. Se sorprendieron cuando escucharon el rango 3 ya que es Shin Yu-sung. Ahora lo han investigado y está con Esmaier. Pensaban que no tenían nada de qué preocuparse con respecto a Esmaier. Así que se centraron en vencer a Yu-sung. La chica encuentra guapo a Yu-sung. Víctor pensó en lo afortunado que era. Esmaier le dijo a Yu-sung que ya es tarde. Decidió sacar la tienda del bolsillo. ¿Cuando Yu-sung sintió algo? ¿Estaba en alerta máxima? Esmaier estaba a punto de preguntar qué, pero ya vio el enjambre de murciélagos. Eran muchos. Yu-sung lo observó. Esmaier notó algo extraño. Los murciélagos los rodearon. Entonces, oyeron una voz que decía que Yu-sung es bastante bueno para un rango F. Exigió del bolsillo de Yu-sung. Era Víctor. Amenazó a Yu-sung con que él, Yu-sung, no tenía otras opciones. Yu-sung se sorprendió al verle. Esmaier le informó que Víctor es un cazador de puntos. Yu-sung no tenía ni idea de lo que era. Esmaier explicó que se trata de un mal tipo de estudiante que ataca a los alumnos en lugar de a los monstruos. Víctor había observado que Yu-sung y Esmaier estaban asustados. En su cabeza, llamó a Yu-sung basura de rango F. Sus cejas se fruncieron. Cuando Yu-sung sonrió, Esmaier también le miró. Yu-sung se mantuvo firme y le dijo a Víctor que no tenían puntos para compartir con él. La chica compañera de Víctor sabía que la situación se ponía fea ya que Víctor se vuelve loco cuando los chicos débiles. Víctor se sorprendió. No le gusta que los débiles se hagan los duros. Pronunció, usted rango F basura. Sus manos se transformaron y juró despedazar a Yu-sung con sus garras. Y lo hará antes de hacer fracasar a Yu-sung. Yu-sung cerró los ojos. Víctor le preguntó si se había vuelto loco desde que cerró los ojos de repente. Pero Víctor le dijo que lo está haciendo bien ya que no tuvo oportunidad de atraparlo con la vista en esa oscuridad. Víctor anunció que es más rápido que la velocidad de la luz cuando se transforma. Decidió volar primero la arrogante cabeza de Yu-sung. Se arrastró detrás de él mientras los ojos de Yu-sung seguían cerrados. La compañera de Víctor pensó que el partido ya había terminado. Pero inesperadamente, Víctor recibió un golpe en la mejilla. Gimió de dolor. Yu-sung tenía un aura envolviendo su puño. Era una técnica llamada estilo del dios de la batalla. Utilizó su capacidad de concentración aumentada. Y cargó contra Víctor para usar el puñetazo ascendente del dragón del cielo. El puño de Yu-sung cayó sobre Víctor. Utilizó el combo puñetazo ascendente del dragón del cielo y el estilo dios de la batalla. Creó una grieta en la barrera hecha por los murciélagos. Entonces, esa grieta hizo que la barrera se hiciera añicos. Smyer se quedó boquiabierto. Incluso la compañera de Víctor. Ella no podía decir realmente lo que pasó. En la otra parte del bosque había luces. Y drones en el aire. Los estudiantes estaban en un campamento. Estaban tranquilos y relajados. Park Su-jon estaba solo. No muy lejos de los demás. Se limpiaba las gafas con expresión sombría. Se detuvo en medio de ella. Su expresión se había convertido en ira. Maldijo ya que el plan estaba estropeado desde el principio. Kim Yuna estaba tomando el sol antes cuando él le dijo que quería que le ayudara. Se acercó a ella para que se uniera a ellos. Pero Yuna permaneció en silencio. Lo que le llevó a preguntarle si no podía hacerlo. Yuna suspiró. Ella le dijo que es un plan que hicieron a su antojo. Y además, ya había oído que habría muchos de ellos. Así que no podrían necesitarla. Su-jon respondió que la necesitaban en caso de que hubiera una variable desconocida. Yuna le puso mala cara y le dijo que no le interesaba. También mencionó que. Su-jon lo hizo sonar bien. Pero en realidad, solo está desesperado por puntos. Tarta mudó cuando le preguntó a qué se refería. Yuna se rió de él por hacerse el tonto. Sabía que si la prueba terminaba así, podría ser expulsado de los siete números. Se preguntó quién se alzaría como su sustituto. No pudo responder. Y Yuna se fijó en su cara. Demostró lo insatisfecho que está. Ella sugirió algo. Emitió rayos a su alrededor mientras le retaba a robarle sus puntos. Eso enfureció a Su-jon aún más. Pero él actuó amistosamente. Y le dijo que lo había pensado y que ya parecían completos. Estaba a punto de irse. Cuando Kim Yuna le dijo que fuera a buscar bebidas para ella. Él aceptó encantado. Apretó los puños con fuerza para reprimir su ira. Pero en su cabeza ya estaba maldiciendo. En la situación actual, los nervios de Su-jon ya están a flor de piel por la rabia de haber sido humillada. Respiró hondo. Y ahora parecía más tranquilo. Se lo confesó a sí mismo. Esa habilidad lo es todo. Volvió a ponerse las gafas. Llamó la atención de todos. Les informó de que asignaría una tarea a cada uno. Les dijo que el líder del partido debería comprobar el número de personas y el equipo antes de iniciar la incursión. Les aseguró que no había nada por lo que ponerse nerviosos. Como él creía que es porque son la clase A que sin duda podría borrarlo. Esa frase conmovió a todo el mundo. Su-jon sabía en qué concentrarse esta vez. Y eso es para conseguir primero las joyas de la cueva. Alguien había recobrado el conocimiento. Era la compañera de Víctor. Se preguntó dónde estaba. Se sintió mareada. Oyó gemir a alguien. La voz le resultaba familiar. Era Víctor y su cara parecía un pez globo por los moratones. Fue muy gracioso porque eso la hizo gritar fuerte y lo llamó monstruo. Los dos estaban atados. Entonces recordó lo que había pasado. Se quedó atónita. Yu-sung derrotó a Víctor de un solo golpe. Víctor fue atado mientras. Se pregunta si Yu-sung es realmente de la clase F. Intentó alejarse arrastrándose mientras se admitía a sí misma que nunca podría vencer a ese monstruo. Pero antes de que pudiera huir, se sorprendió de que un esqueleto estuviera justo en su cara. Parecía tan espeluznante con sus ojos rojos inyectados en sangre que le hizo derramar lágrimas. Entonces se desmayó. De vuelta al presente. Se dio cuenta de algo. El esqueleto que vio fue la invocación de Schmeier. Intentó analizarlo con la mente despejada. Pensó que Schmeier solo tenía una buena compañera, pero sigue siendo una estudiante de clase F ordinaria de bajo rango. Se retorció para desatar la cuerda. Pensó que podría someter a Schmeier en un instante. La imagen de Schmeier en su cabeza era la de un debilucho. Pensó que esta podría ser su oportunidad. ¿Cortó la cuerda con sus cuerdas? ¿Agarró la cuerda? ¿Víctor seguía fuera de sí? Así que tiró de ella para que se retirara. Pero con los ojos llorosos, juró que se vengaría. Pero para su sorpresa, el esqueleto la bloqueó. Preguntó si era el mismo esqueleto. Le dijo al esqueleto que se había asustado antes, pero que ya no tenía miedo. Aún tenía lágrimas en los ojos, pero ahora parecía seria. Le dijo al esqueleto que lo castigaría por haberla asustado. Y ese castigo está haciendo pedazos el esqueleto. Lo atacó con sus cuerdas. Esas cuerdas eran tan afiladas que cortaban fácilmente las joyas de la cueva. Había varias cuerdas a la vez que cortaban varias joyas. El esqueleto no se inmutó. Se quedó donde estaba. Hasta que activó su poder. Liberó una llama azul delante de él y redujo las cuerdas a cenizas. La chica palideció al ver aquello. Al mismo tiempo, Yusung y Smeer oyeron el fuerte sonido que provenía de la cueva. Fueron a comprobarlo y vieron que el rehén se rendía tranquilamente. Smeier se dio cuenta de algo. El esqueleto cargó con la mujer. Smeier elogió al esqueleto por someter a la mujer por sí solo. Víctor estaba consciente esa vez, pero fingió que no lo estaba. En su cabeza, deseaba simplemente haber sido eliminado. En otro escenario, una lámpara había iluminado la habitación. Sobre la mesa, había un cuaderno de matemáticas. ¿Y hay alguien escribiendo en un cuaderno? Era Park Suyon. Le pidieron que saliera. Preguntó qué pasaba. Le informaron que hay un problema afuera. Había un intruso. Eso le hizo dejar de escribir. Sabía que solo la clase A estaba informada del plan. Golpeó el bolígrafo contra la mesa. Salió de la tienda. ¿Suyon preguntó dónde estaba el problema? Salieron a la calle. Había oído que dos de sus hombres habían sido heridos. Y se preguntaba quién era el intruso. Miró fijamente al intruso. Estaba delante de él. Una mujer le sonrió. También hay un hombre. Y un maldito esqueleto. El intruso no era otro que el estudiante transferido y su gran waifu buba. Suyon llegó a la conclusión de que para que el estudiante transferido entrara allí en mitad de la noche, debía conocer su plan. Yusung admitió que tenían un informante. Suyon no preguntará quién, pero tenía una idea de quién era, ya que podría ser el único que podría haberles delatado. ¿Le preguntó a Yusung qué quería? Le dijo a Yusung que tienen ventaja cuando se trata de sus números. Pero aún así, se atrevió a luchar contra ellos. Smaier estaba tan mona con su esqueleto poniéndose nerviosa. Suyon le dijo a Yusung que esperaba que no fuera tan estúpido. Se miraron fijamente. Yusung anunció que si tenía que hacerlo, lucharía. Pero lo que realmente quería era una prioridad para la entrada. Pidió ser el primero en probar la cueva de cristal. Fue una respuesta que no esperaba. Suyon dudaba si realmente lo había oído bien. Era bastante increíble que dos rango F intentaran derrotar al golem de cristal, cuando él mismo está utilizando incluso toda la clase A para despejar la cueva de cristal. Se preguntó si Yusung debía ser realmente estúpido. Uno de los alumnos de la clase A no pudo aguantarse. Se rió a carcajadas por esa idea. Otros alumnos también se rieron. Creen que fue una tontería. Uno incluso se quejó de si realmente merece la pena oírlo. Así que reúne a los chicos para golpear a Yusung para que se vayan. Pero Suyon se negó. Le dijo a la clase A que no hay necesidad de detenerlos cuando realmente planean morir. Se hizo a un lado e instó a Yusung y Ismael a pasar. Suyon les permitió la entrada a la cueva. Suyon vio desaparecer sus espaldas. ¿Alguien le preguntó a Suyon si está realmente seguro de ello? A una chica le preocupaba que Yusung lo despejara ya que es el aprendiz del rey del puño. Respondió que nos olvidáramos de esos tontos que ni siquiera saben cuál es su sitio. Suyon confiaba en que, aunque Yusung sea el aprendiz del rey del puño, las diferencias en la capacidad innata son inevitables. Supuso que Yusung aprendería eso dentro de la cueva. La lección de que hay diferencia entre el talento innato y que no hay forma de compensar la diferencia por mucho que lo intente. Suyon le dijo a la chica que volvería ya que se había resuelto. Estaba decidido a terminar lo que estaba escribiendo. Mientras tanto, Yusung y Esmael se adentraron en la oscura cueva. Había joyas en el techo de la cueva. Esmael estaba asombrado. Yusung pronunció que la información era cierta, ya que realmente hay un montón de joyas allí. Yusung expresó que era el último recurso de la clase A para alcanzar a los siete números. Se siente aliviado de que no tienen que luchar solo para entrar. Esmael estuvo de acuerdo. Yusung le dijo que es mejor no malgastar fuerzas. Le preocupaba que nadie intentara detenerlos. Probablemente porque su rango. F. Yusung la llamó por su nombre. Se puso nerviosa. En un instante, Yusung la estaba abrazando. No tuvo tiempo de procesar lo sucedido. Lo siguiente fue una explosión y el esqueleto los protegió. Yusung comentó que había estado cerca. Mientras tanto, Smael se sonrojaba intensamente. Yusung la instó a concentrarse. El humo empezó a disiparse. Apareció un ojo rojo. Yusung le informó que no sería fácil. Y eso era porque el monstruo jefe finalmente había aparecido. El infame golem de 200 puntos. Había varias pantallas expuestas. Una mujer lo controlaba. Ella observaba atentamente mientras sostenía una taza de café. ¿Vio a Park Suyon? En la otra pantalla está Yusung. Y la entrada de la cueva. Ella los observó. Ella preguntó si estaba en lo cierto que era Shin Yusung y Hanajima Smael que acaba de entrar. A su lado está Lin Xiao, que parecía preocupado de que fueran solo ellos dos los que entraran. Era un lugar peligroso. La mujer comentó que parecía que Lin Xiao había oído hablar del lugar. ¿Y sobre lo que hay en el centro de esa cueva? Es un jefe con un peligro estimado de rango 4. Lin Xiao se molestó ya que hizo hincapié en lo peligroso que es. Le dijo a la mujer que diera una orden para detenerlos en un instante. La mujer respondió que no podía hacerlo. El tono de Lin Xiao se elevó cuando le preguntó ¿por qué es demasiado peligroso? La mujer tomó tranquilamente un sorbo de su café. Ella respondió que es peligroso. Y en eso consiste ser cazador. Le dijo a Lin Xiao que parecía que estaba equivocado. Explicó que el examen es una gran red. Un alumno que no sea lo bastante bueno para la sociedad debería suspender ya en esta fase. En el fondo de Lin Xiao era exactamente la razón por la que advertía a los estudiantes de antemano. Porque en última instancia es la decisión del estudiante a tomar durante la prueba. Volvamos a estos dos. Yu Song ayudó a Smier a recuperarse. Le dijo que tenía una petición. Le indicó que concentrara el suministro de mana en el esqueleto. Smier explicó que si lo hiciera, su control sobre el esqueleto se debilitaría y le preocupa que éste pueda hacer algo inesperado. Yu Song la animó a creer en el esqueleto. Explicó que si él, Smier y Mr. Skeleton no confían el uno en el otro, entonces no pueden ser aliados. Smier reflexionó sobre ello. Luego le indicó al señor esqueleto que usara mana tanto como pudiera. El golem refunfuña, Smier, sabía que la duración del enlace de mana era de 10 minutos. Se preguntó si podrían terminar la batalla en ese tiempo. Mientras Mr. Skeleton y Yu Song cargaban hacia el golem, éste decidió atacarles de frente. Smier se puso nervioso. Le ordenó al señor esqueleto que bloqueara el ataque. Lo hizo y provocó una cegadora luz brillante. Smier se tapó los ojos. Ya que también hay una fuerte presión del viento, cuando abrió los ojos del todo. Vio que el golem los miraba fijamente. Pero este golem estaba desconcertado. El señor esqueleto hizo algo inesperado. Cargó directamente contra él. Yu Song observó el esqueleto. Al levantar los nudillos. Y golpeó al golem. Yu Song comentó que era bueno. Parecía como si hubiera dos como él. El golem se enfadó. ¿Rugía tan fuerte? Sus puños joya se dirigían ahora hacia el señor esqueleto. Pero Smier estaba seguro de que podrían hacerlo. Le pidió al señor esqueleto que aguantara. El señor esqueleto se anticipó al ataque. El ataque fue por todos lados, pero el señor esqueleto se mantuvo firme en la defensa. Smier se sorprendió al ver que el señor esqueleto utilizaba una habilidad que nunca antes había visto. El señor esqueleto estaba siendo empujado hacia atrás. Pero persiste. Smier se dio cuenta de que este es el poder de Yu Song. Mr. Skeleton continuó bloqueando el ataque con la barrera que había formado con sus nudillos. Mientras Yu Song seguía corriendo. Smier contuvo la respiración y gritó para informar a Yu Song que es el momento perfecto. Yu Song corrió hacia su ubicación. Elogió a Smier por hacerlo muy bien. Y le dijo que su ayuda era suficiente. Encontró un punto en el golem. El golem lo sintió por detrás. Pero antes de que pudiera reaccionar, Yu Song ya había utilizado el estilo del dios de la batalla y el puñetazo rompecielos. El golem gimió cuando empezaron a formarse grietas en su cuerpo. Las grietas recorrían su cuerpo. Hasta que dejó de moverse. Smier vio su cuerpo se desmorona y anunció que lo habían conseguido. El golem había sido derrotado. Yu Song elogió a Smier y a Mr. Skeleton, pero Smier notó algo en el señor esqueleto. Sus huesos tienen grietas por todas partes, pero aún así, el señor esqueleto le dio un pulgar hacia arriba. Smier se emocionó mucho con el gesto. La dejó llorando y el señor esqueleto la consoló. Yu Song observó al golem. Le dijo a Smier que es demasiado pronto para celebrarlo. Le advirtió y le informó de que su lucha aún no ha terminado. Smier estaba confuso. Entonces chilló. Sintió algo. El suelo empezó a moverse. Fue un terremoto. Yu Song explicó que lo que acababa de ganar era un rito de iniciación. Y la verdadera batalla viene a continuación. Apareció una marca roja. Y luego hay dos marcas rojas. Smier finalmente entendió. Ella entró en pánico cuando vio que hay un montón de golems. Pensó que estaban jodidos. Yu Song pensó en cómo aparecieron antes de lo que pensaba. Sabía que el esqueleto había acumulado mucho daño durante la última batalla, por lo que un combate cara a cara es imposible. Y atacar de frente también pondrá en peligro a Smier. Aún así, si se ven rodeados, inevitablemente habrá bajas. Pensó en mantener la primera línea con la espalda contra la pared y enfrentarse a ellos de frente cuando vinieran a la carga. Yu Song sabía que iba a abrirse paso por ahí. Yu Song instruyó a Smier para proteger su cuerpo con el esqueleto. Planeaba atravesar los golems allí primero. Smier estaba preocupado por él. Yu Song le dijo que incluso en las peores situaciones, los cazadores deben tomar las mejores decisiones. Añadió que un camarada es alguien que cree en esa opción. Le pidió que creyera en él. Clavó el pie en el suelo. Mientras se impulsa hacia adelante con una velocidad increíble. Smier se sorprendió. Yu Song se movió tan rápido que es difícil verlo. Los golems parecían amenazadores. Se quedaron allí. Mientras Yu Song saltaba para atacar a uno de ellos. Utilizó el estilo del dios de la batalla. Y combo dragón salvaje. Provocó varios ataques al mismo tiempo y golpeó al golem. La cabeza del golem fue destruida al instante. Los otros golems vieron como uno de ellos ya estaba cayendo hacia el suelo. Yu Song contó desde uno. Dio un paso y se lanzó hacia adelante y golpeó al golem con varios ataques. Contó hasta dos. Había un enorme agujero en el golem. Yu Song contó hasta tres. Smier le observó. Todo ocurrió de un golpe. Ella pensó que es realmente increíble. Pero a Yu Song le pareció extraño que los golems dieran acceso a sus cabezas con tanta facilidad. Yu Song había golpeado a otro golem. Pero se movió. Le sorprendió que no muriera. Se preguntó si era lo que pensaba. Una de estas teorías es que el poder de la fuente no es la cabeza. Smier le dijo que hay golems detrás de él. Se da la vuelta. Vio varios brazos de los golems viniendo hacia él. Parecía que habían aplastado a Yu Song. Smier tenía una expresión horrorizada. Pero Yu Song se disculpó inmediatamente con Smier por preocuparla. Explicó que pensaba que los núcleos estarían en las cabezas. Pero era demasiado complaciente. Los golems encendieron una luz. Yu Song decidió repasar las enseñanzas de su maestro. En aquel entonces, le enseñaron que los golems de tales monstruos se mueven principalmente mediante enormes esferas de maná en sus cabezas o sus pechos. La mayoría de los cazadores no atacan los brazos o las piernas cuando luchan contra golems. Es mejor romper el núcleo, que es lo mismo, ya sea en la cabeza o en el pecho. Pero, por supuesto, siempre hay una forma mejor. Su maestro le dijo que lo más fácil es romperles las extremidades para que no puedan hacer nada y luego agarrar el núcleo. El joven Yu Song expresó que quiere ser como su maestro. Wang Hak respondió que es demasiado pronto para él. Su maestro le preguntó que si el núcleo no está en la cabeza ni en el pecho, ¿qué haría? El joven Yu Song no tenía ni idea. Su maestro le dio una información crítica. El maestro lo escribió, pronunció palabras, que Yu Song trató de seguir. Fue entonces cuando el Yu Song actual recordó. Smaier se acercó a él. Ella le preguntó si estaba bien. Él respondió que sí y que también recordaba el secreto de los golems. Le explicó que los golems son como ilusiones. Debe haber un núcleo alrededor que es la fuente de su poder. ¿Los golems los observaban? Yu Song prestó atención. Smaier también se volvió cautelosa en su entorno. Entonces vio una luz roja. Yu Song mantuvo la mirada. Brillaba intensamente. Era lo que buscaba. El rasgo de Yu Song se había activado. Al mismo tiempo, la situación de Yu Song y Smaier se observaba en una pantalla. Una mujer comentó que son bastante buenos. Era la misma mujer de hace un rato. Ella elogió Yu Song para averiguar el truco de la cueva de cristal ya. A la entrada de la cueva, los estudiantes que acampaban allí sintieron temblar el suelo. Todos se han despertado gracias a ello. Su Song se paró en la entrada. Lo observó detenidamente. Está seguro de que el golem de cristal está despierto. Sabía que había cinco golems allí dentro, según confirmó el equipo de renacimiento, y era imposible atravesarlos. Aprieta los dientes al pensar que tal vez había un camino que aún no habían encontrado. Los estudiantes se preguntaban si la situación era mala, ya que podría indicar que el nuevo estudiante había llegado al golem. No se lo podían creer. Su Jong se puso seria. Les aseguró que no pasaba nada. Y no hay por qué alarmarse. Cuestionó su idea de que un rango F pudiera atrapar a un golem. Su Jong les preguntó si no se estaban asustando. Eso les hizo pensar. Y estuvo de acuerdo en que no tenía sentido. Supuso que el rango F simplemente huiría o lo llevarían a la enfermería. Su Jong les dijo que deberían ser los alumnos de las clases S y B los que se preocuparan por el batido. Dio instrucciones al equipo de reconocimiento para que comprobara y al equipo A para que vigilara a los alrededores. Se encargó al equipo B que comprobara el equipo del cazador. Unos segundos después, un estudiante se acercó a Su Jong. Este alumno le preguntó qué debían hacer. Su Jong le dio instrucciones para llevar a los chicos con altos rangos de lotes, ya que el camino es estrecho. Su Jong estaba serio mientras liberaba lentamente su poder en la punta de sus dedos. Ha anunciado que va a entrar. Volviendo a nuestro MC, le pidió a Smaer que volviera. Usó su concentración aumentada y fue seguido por el estilo del dios de la batalla. Se movió rápido. Su siguiente ataque fue la palma destrozadora de rocas del dragón salvaje y creó algo parecido a un rayo láser. Viajó rápidamente hacia el núcleo. Golpeó el núcleo, pero tenía una barrera, que fue fácilmente superado. Yusung seguía en posición. Esperó a que se disipara el humo. Sus ojos eran agudos. Hasta que vio una sorpresa. Una ventana roja mostraba una alerta de peligro por alta energía. No dejaba de advertirle de que era peligroso. La luz roja del golem brillaba con fuerza y resultaba siniestra. Una ventana roja mostraba la detección de explosiones en los alrededores desde todas las direcciones. Smyer observó la pantalla de alerta. La alerta continuó. Yusung se quedó de piedra. Yusung se quedó de piedra. Inmediatamente después, le indicó a Smyer que se tirara al suelo. Le entró pánico cuando le pidió que se moviera rápidamente. Smyer estaba asustado. Se había formado un gran rayo rojo. Y eso, cuando se lanzó, fue tan poderoso que arrasó con todo lo que estaba en su camino. Yusung y Mr. Skeleton se pararon frente a Smyer. Ambos extendieron la mano en señal de anticipación. El rayo les había alcanzado. Al cabo de un rato, el rayo desapareció. Smyer levantó la vista para comprobar qué había ocurrido. Vio el trasero del señor esqueleto. El señor esqueleto perdió su brazo. Todo el esqueleto empezó a resquebrajarse. Y cayó al suelo. Smyer se acercó. Le entristecía a ver al señor esqueleto en ese estado. Luego buscó a Yusung. Pero la pantalla roja apareció para informarle de la aparición de un monstruo de alto rango. Era el jefe. Un golem de cristal con un grado de peligrosidad 4. Levantó la vista. Y vio su aterradora cara asomando por encima de ella. Voy a terminar aquí. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis la segunda parte, consigamos mil likes para este vídeo. Además, suscríbete al canal, haz clic en la campana y deja un comentario. Hasta el próximo vídeo.